¡Hola a todos! Aquí Raúl en el segundo capítulo de Let's Try Bravely Default. Continuemos. En el último episodio conseguimos los trabajos de monje y mago blanco. Ahora mismo nuestra amiga Áñez es maga blanca y nuestro amigo Tiz es monje. Y nos han dicho que íbamos a tener una cena especial en la posada, pero es como que es muy de día para hacer una cena en la posada, o soy yo. ¿Se ha probado murmurando algo? ¿Qué será? ¿Quién? ¿Quién? Vale, aquí había antes un personaje interesante. Lo siento, no puedo pararme a hablar, he quedado aquí con la florista. Serás cabrón. Bueno, pues nada, vamos a la fiesta. Estuve editando un tercio del vídeo anterior. Estoy deseando que me digáis todos. No, Rango, no hace falta que hagas zooms. No nos importa no ver la pantalla de abajo. ¡No es eterno esta mierda! No veo nada, vale. Tiz, 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 despierta. Ajá. Recuerda dónde tocas, eh. ¿Qué pasa? Todavía es de noche. Y eso que cuando llegamos era de día. Algo malo pasa ahí fuera. ¿Fuera? No me digas que han venido más... ¿Llevo pendientes? Espera, eso es... ¡Wow! Entréganos al vestal, sabemos que está aquí. O sea que... Como la florista no quedó con él al final... Le prendió... Y date prisa, el fuego se propaga muy rápido, eh. Uh, espero que sea un mago negro. ¡Oh, mira, señor! ¿Es realmente necesario? ¿Qué? No, digo... Sí, no me cuestiones. Ahora estás bajo mis órdenes. ¡Obedecerás mis órdenes! ¡Buah! ¡Qué patético hombrecillo! ¡Pero señor! ¡Arde! ¡Arde! Podemos cribar las cenizas del avestal del resto. ¿Cómo? ¿Sus costillas son de color verde o qué? Puto psicópata. Vamos a por él. ¿Qué están haciendo? Me buscan. Si voy, ya tendrán esta locura. No has aprendido nada. No hablarás en serio. ¡Cabarías tu propia tumba! Sí, además, aquí está el hijo de este señor, que es el supercapitán de la hostia. Seguro que nos ayuda. Parece que esos tontos quieren ocultar a la chica. Si toda la ciudad es complice, arderá toda. Observa, mi fuego habrá calcinado este lugar por la mañana. El mago negro, Amina's Crow. ¿Y ahora qué? Estas gentes ya han recibido el mensaje. ¡Es hora de retirarnos! ¿Y insistes en menoscabarme? ¡Te enseñaré cuál es tu lugar! Creo que es la hija del jefe, así que... ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Epa! ¡Jajaja! ¡Patético hombrecillo! Vale, a Abusoraki, como todas las mujeres. ¡Guau! Menos mal que hay fuego, porque apesta a Virgen. Vale. Pero volveré mañana y quemaré a otra casa y por la noche siguiente. Y todas las noches hasta tener a la chica. ¡Qué vieja... ¡Qué avejentada está la población aquí, eh! Y lo que... El twist es que la florista era la vieja de la izquierda. Por suerte, solo hemos perdido una casa. Y vieja, por cierto. La vieja que vivía dentro de la casa, me refiero. El conjurador era uno de los oficiales. Se esconde en las ruinas de la fortaleza Centrum, al norte de la ciudad. Vaya hombre, yo esperaba que estuviese al centro. ¡Los ataques acabarán si me entrego! Ya estás otra vez, dispuesta a sacrificarte. Ahora somos dos. Eso amplía nuestras opciones. ¿Puedo interrumpir? Ah, el señor Amnesia. Te hospedabas en la casa vacía que se quemó, ¿no? ¿Señor Amnesia? ¿No es de aquí? Bueno, no recuerda nada. A menos... Apareció en la ciudad hace una semana y no sabemos quién es. Veo que tienes algunas quemaduras. ¿No deberías estar en cama recuperándote? Estoy bien. Gracias por preocuparte. Entonces, sois Tiz y Añez, ¿no? ¿Cómo lo su...? Creo que todavía no se ha presentado, señor. Está escrito en este diario. Al parecer es lo único que llevaba encima cuando me encontraron. El diario de la D. ¿Queréis la D? Vale. Es un libro lleno de cosas raras, como tu intención de tapar el enorme socavón. ¿Cómo? Es más, y esta parte es clave. El diario dice que encontraréis aquí... que encontraréis a una mujer. Si mis sospechas son correctas, es la chica que acompañaba al pirómano de Eternia. ¿Puedo preguntarte por qué lo crees así? Vais a las ruinas de Centrum, ¿no? Llevadme con vosotros. No me puedo quitar a esta chica de la cabeza. La conozco, lo sé. Cuando vi su rostro entre las llamas, saltó una chispa en mí. No el pánico normal por salvar mi vida, sino una epifanía real. Un flechazo. Tú lo que estás es horny. Y pum, no horny. Su mirada era una mezcla de inocencia y temperamento. Oh, ver esos ojos con un destello de sonrisa. Escuchar esa voz tan suave como una brisa de primavera. Y si pudiera llamarme por mi nombre, el cual no sabes, me va a estallar el corazón. Insisto, dejadme que vaya con vosotros. Así debe ser. Es inaceptable, no hay palabras, estoy indignada. ¿Por qué? Te lo suplica un respetable y sincero caballero. No seré una carga. No puedo confiar en alguien así, lo siento, pero no. Sin embargo, en una batalla tres son mejor que dos. Como mínimo que se coma las hostias. Pongo la mano en el fuego por sus actitudes. Su carácter deja que desear, pero fue capaz de cazar esos jabalíes de la granja del viejo Gareth. Por desgracia, el viejo Gareth después ya no pudo vender jabalíes, pero... Si estás seguro de que no supondrá un problema, Tiss. Mi Lady, eres bella a la parque refinada. ¿Recuerdas tu nombre? Me llaman Ringabel. Siempre llevo la campanilla de fuera intentando que me la toquen. Es un placer, Lady Vestal. De ahora en adelante seré tu espada. No, gracias. Me mira a mí, ¿eh? Yo seré su espada, aunque ahora soy su puño. Ojalá todo esto sea una buena idea. Vale. Ringabel se ha unido al grupo. Diario DD. La única pista que tiene Ringabel acerca de su memoria perdida es un extraño diario con una D en la portada. Y sí, es lo que pensáis. Abre el menú y tócale la D a Ringabel. Abre el menú del mapa y toca el icono de Diario DD para ver el contenido del diario. Según Ringabel, sus páginas contienen premoniciones. Quizás puedas encontrar pistas que te ayuden en tu aventura. Otras páginas contienen notas que el propio Ringabel ha hecho durante su viaje. Vale. Un hombre misterioso. Tid, ¿puedo hablar contigo? Claro, ¿qué te preocupa? Ese tipo Ringabel, es que no... Podemos confiar en... Cierto, no parece muy de fiar, aunque es muy amable. Yo pienso lo mismo. Sabía nuestros nombres, Tid, antes de hablar con él. Sí, dijo que estaban en ese libro suyo o algo así. Lo de nuestros nombres ya es raro. Pero también sabía que yo era la bestal. ¿Qué? Yo, perdón, es que no estaba atendiendo. Ahora que lo dices, también sabía que hemos venido a sellar el abismo. Lo he visto murmurando cosas extrañas por las calles desde que llegamos. Espero que no fuera ofensa para vos, mi lady. ¡Epa! Eh, don Ringabel... Por favor, nada de formalidades. ¿Puedes explicarnos cómo sabías que Áñez era el abestal del viento? Ah, eso. Todo está en este diario, buen hombre. Así de simple. Me pone nervioso que no coloreen por dentro de la boca cuando le mueven la textura de los labios. ¿Y podría echarle un vistazo a tu D? Por supuesto, dale la vuelta y agítalo. ¡Veamos qué cae! Perdón, tengo cinco putos años. ¿Y qué relación tienes con la chica que viaja con el piromántico? ¿Se supone que tengo que salvarla? No me preguntes cómo ni por qué. Simplemente lo sé. ¿Salvarla? Sabes que nuestra misión en las ruinas de Centrum es acabar con ese pirómano, ¿no? Sí, y seguro que la chica tiene algo que decir al respecto. En cualquier caso, espero no ser una carga. Dicho lo dicho, parece más bien que vas a ser nuestro enemigo. Y no tengo ninguna intención de deteneros, si es lo que os preocupa. ¿Por qué no te quedas el diario por ahora? Investiga todo lo que quieras. Y cuando termines, espero que puedas confiar en mí. Vale, ya lo veremos. A ver, ¿dónde está el diario? Ah... Ya me está diciendo cositas heladas. Así que ese mago se refugia al norte en las ruinas de la fortaleza Centrum, ¿eh? Eso dice. Yo ahora quiero buscar el objeto que me... No, no, espera. Era en el otro modo. Eh, aquí. Ahí está. ¿Vale? Profecías enigmáticas. La puerta de acero de la esclusa se cerró tras de mí. Oí pasos aproximándose para investigar el portazo, pero pronto se alejaron. Me curroqué en la cama suspirando. Ajá. 16 de 6. No, no entiendo... A ver, ¿esto es como el inicio? Me dirigí rápido a la capital mientras el sol se escondía tras el altiplano de Norende. Mis pasos son desconcertadamente ligeros sin mi armadura y esta ropa me cuelga de un modo extraño. Me siento totalmente desarmado. Me despertó el sonido de un entrenamiento con espada, gritos de esfuerzo y un agradable olor a tostadas. ¿Será alguien de la guardia del rey? Parece más o menos de mi edad y tiene bastante práctica. Me recosté perezoso en mi cáter improvisado y me puse a contar los golpes de espada. Creo que no estaba pasando bien las páginas. ¡Uf! Dos de 128. Mi amada Edea. Vale, gente. Edea. ¡Pero esta es la chica que vimos antes! Un marco de foto. Chatarra, manchas de aceite y una púnica y preciosa flor. Edea. Mi amada Edea suspiro por ver tu cara... Vale. ¿Qué debería hacer? Vale, es que son muchas páginas, ¿vale? Son muchas páginas de golpe. Nos podríamos pasar una hora leyendo esto. Decidme, porfa, si queréis, no sé, que lea cierta cantidad de ellas cada capítulo. O a lo mejor un capítulo entero leyéndolas todas o... No sé, ¿vale? Pero son muchas. Son muchas, muchas páginas. Personaje. A ver. Ringabel. Aunque no recuerdo nada, ese nombre está grabado en mi mente. Un viejo diario es lo único que me queda. ¿Quién soy? Hombre de edad desconocida que sufre amnesia. Es claramente un hombre de fuertes valores. Taciturno y reflexivo, creo que es un caballero muy apreciado por todos. Le gustan las cosas picantes y jugosas, no le gustan las cosas dulces. ¿Quién soy? He estado preguntándolo por el pueblo. Pero la gente se ríe o me mira perpleja. Las mujeres se dan media vuelta y se largan con el ceño fruncido. ¿Qué hago aquí? Vengo a esta finca de noche. Aquí me siento nostálgico. Me pregunto qué será de ese hombre sombrío y de la chica que lo miraba tan fríamente. El hombre dice que... Que eras antes, ¿no? Entendemos. Áñez es la vestal del viento. No me lo ha dicho nadie. Es como si lo supiera desde hace mucho tiempo. Quizás tú eras el vestal de algo y se te fue la pinza. Lleva unos días en la ciudad en compañía de ti. Según este diario, está a punto de emprender un viaje épico para cerrar el gran abismo. Cuando lleguen a la fortaleza del mago negro, se encontrarán con esa chica. Tengo que verla. Vale, pues lo dicho. Miraremos, ¿vale? Porque, Dios, es que hay mucha info así de golpe para leerla ahora toda. Vale. Por ahora Ringabel entiendo que no tiene ningún oficio, ¿verdad? Trabajo. Supongo que será aprendiz. Ahí está. Es aprendiz de nivel 1. Podría tener dos monjes. Es mejor que el aprendiz, supongo. Aunque podría estar bien dejar que aprenda la habilidad esta que le sube un poquito. Sí, creo que lo voy a dejar ahí. Creo que lo voy a dejar en aprendiz para que aprenda la habilidad esta que le subía un poquito de... ¿Cómo se llama? Que le subía un poquito de vida, ¿sabéis? Lo de autorrecuperación, aquello. Así sabrá Libra y eso, que siempre viene bien. No sé si era para sí mismo o para otro. Vale, Áñez ahora es especialista en varas. Así que vamos a comprar la vara. Ahí estamos. La tenemos. Si yo ahora equipo, 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 Áñez con la vara, puedo dejar el... ¡Oh, tiene una lanza! ¿Es para las dos manos o es para una sola? Pero yo como ahora tengo una daga, ¿sabéis? Podría tener sentido tener la daga y la lanza al mismo tiempo. ¡Venga! Y ahora que ya estamos preparados, igual debería ponerle algún equipo. Creo que no tengo nada más que ponerle en defensa, la verdad. ¡Vámonos de aquí! Está a nivel 1 el cabrón, ¿eh? O sea... Vamos a tener que entrenarlo a tope. Vale, salir. No puedo comprar más hechizos por ahora, pero ya veremos en el futuro. Abilink. Con Abilink puedes usar las habilidades que hayan aprendido tus amigos. Nah, quita. No... No voy a tener amigos nunca. ¿Ya han reparado el puente? ¡Joder, qué rápido, cabrones! Y no vais al lío, ¿eh? ¡Venga! ¡Qué... ¡Wow! Mazmorra a tope, ¿eh? ¡Qué bien hechas están estas texturas, tío! No se repiten casi nada. O sea, no se nota nada la repetición, me refiero. Ruinas de la fortaleza. ¿Pretendes volver a rezar la ciudad, mago negro? ¡Te lo digo de una vez! ¡Tu método es malo! ¡Malo, malo! No recuerdo haber pedido tu opinión. Primero, Holly, y ahora tú. ¿Por qué sois todas tan condescendientes? Limítate a cumplir órdenes. Que tu padre sea el mariscal supremo no te da derecho a desobedecer. Ya he visto bastante como para saber que no te mereces ni mi confianza ni mi lealtad. Si insistes en continuar con estos planes cobardes, ¡juro por mi honor que te detendré! Los tenemos a una puerta de distancia. Su voz. He escuchado su voz. Así es como suena un ángel. Tienes mejor oído que yo. Vale. Nos separa una puerta. Pero es una puerta que no está abierta. Así que vamos a tener que ir por algún otro lugar. Empecemos a ver qué hay por aquí. Una palanca. Toda mi práctica de darle a la D. Ha funcionado. Vale. Me estoy dejando algo por aquí, yo creo. A ver. ¿Hay algo? ¡Uy! Enemigos. Ahora somos tres, así que no deberíamos tener graves problemas. ¡Wow! Pazobichos. No deberíamos tener graves problemas. Voy a ir Brave a tope. Atacar. Ah, uno más. Atacar. Brave a tope. Ataca a todos. Sin miedo. Ahí estamos. Brave a tope. Y a atacar. No creo que estos orcos puedan resistir tantísimos golpes. ¡Toma! Genial. Si se lo ha cargado el nuevo, es que no debemos tener mucho problema. Parece que es muy rápido, ¿eh? Todos son rápidos menos yo. Vale. Creo que al cambiar de trabajo, yo me he vuelto un poco más rápido que Áñez. ¡Genial! El mejor en un turno. Vale. Lo dicho. ¿Hay algo por aquí? No. No se puede abrir esa puerta. No. No hay nada. Quizás se abra en el futuro dándole alguna otra palanca o algo. Vamos a subir. ¡Uy! Me pillaron. Bien. ¡Uh! Un ataque Brave de enemigo. Cuidado. Vale. Entonces, vamos a utilizar habilidades. Vamos a darle un impacto fuerte. Vamos a ir a tope. Fuera el Kaisith. Y... Claro, él no tiene... No tiene realmente otra cosa que hacer. Vale. A ver qué hacen ellos. Bien. Creo que tiene más defensa que los... Que los cerdos de antes, ¿eh? Fallo mucho, ¿eh? Debería cambiarme de arma igual. A lo mejor si me cambio de... Pero no debería fallar tanto. ¿Por qué fallo tanto? Era 90 y pico por ciento de probabilidades de acertar. No deberíamos estar fallando tantísimo, en mi opinión. Ah, no. Ringabel está a nivel 5. Perdón. Estaba a nivel 1 de aprendiz. Vale, vale. Estamos todos al 5. Entiendo. Me pregunto si se autoleveará para el punto en el que estemos nosotros. O si simplemente te lo dan al nivel 5. Porque es el nivel lógico de ese momento. Vale. Me mola cuando se levean en función del nivel que tengas tú. ¿Sabéis? Así no se quedan descolgados. Ni tienes de golpe uno muy fuerte o algo así. Vale. Ahí hay un cofre. Esperemos que no sea un mímico. Venga. ¿Qué ha salido por aquí? ¡Wow! Vale. El jefe orco es distinto, ¿eh? Vamos a darle un fuerte golpe al jefe orco. Y atacar. Venga. Tal. 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 Y ahora más. ¡Uh! Me he envenenado. Mal, ¿eh? Mal. No solo me he envenenado, sino que... Joder, he vuelto a fallar. ¡Oh! Estoy fallando porque tengo algo equipado en las manos. Algo que no es un mitón. Claro. ¡Claro! Al no llevar un mitón, no es solo la fuerza que haga. Supongo que es que hago menos daño en sí cuando finalmente ataco. Vale. Ah... No puedo cambiar eso ahora, creo. Así que voy a... Voy a hacer ataques normales. A ver si por lo menos... Los ataques normales aciertan. ¿Sabéis? Vale. Brave a tope. No, debería... Debería aprovechar y curar a Ringabel. Habilidades. Magia blanca. Cura. Ah, mira. Puedo curar a todos. Vale. Ringabel. Habilidades. Magia. Cura. A ti misma. Y después ataca a los orcos. Vale. Ahora Ringabel está en la mierda. Venga. En ataque normal estoy acertando. Igual es por culpa de eso. Que como tengo baja... Baja adepción al tipo de ar... Mierda. ¡Yo te curaré! Claro. Se cura dos veces a sí misma. Vaya basura. Vale. ¿Al terminar el combate revivirá? ¿O tengo que usar sí o sí una... O si tengo que usar sí o sí una... Una... Pluma. Qué asco. Vale. Estaba subestimando mucho a los enemigos de esta zona. No debería haberlo hecho. Claramente no debería haberlo hecho. Vamos a terminar con ellos ya. Ataca a tope. ¡Uy! ¿Qué me ha tocado antes que yo? Pues espero que sea suficiente. ¡Joder! ¡Bien! Mis amigos han muerto. Vale. Es la segunda vez que he subestimado a este juego. Estoy muy mal acostumbrado yo. Estoy muy mal acostumbrado a ser el puto amo. Vale. Ah... Huh. Entiendo que no puedo decirle a... A nadie... No. Vale. Creo que nos habían dado... Teleportita. ¿Esto qué hace? Un mineral extraño que también recibe el nombre de Piedra del Recuerdo. Memoria... Memoriza la aceleración del pulso que se da al entrar en una mazmorra y cuando el usuario la levanta y entona un cántico devuelve al grupo inmediatamente a ese punto. Regresa a la entrada de la mazmorra. Sé que estoy malgastando un objeto raro, pero creo que no lo cuento, si no. Vale. Vámonos. A ver. Entonces. Si cojo mi arma... Tal. Y me la aquí... Equipo. Si cojo mi arma... Y me la desequipo... Ahora quizás haga más daño. Miedo me da el camino de vuelta. Espero que no me salga un monstruo justo ahora. Venga. Quizás ahora haga más daño. Voy a intentar comprobarlo, ¿vale? ¿Vale? O por lo menos no falle. Venga. Quedarse. Olvídate de tus problemas por una noche. Joder. Me los dejaron tiernos, ¿eh? Me los dejaron hechos disco, tío. Tengo que ir con más cuidado. Que no voy con cuidado, tío. Me flipo, me veo invencible y no lo soy. Vale. Entonces. Ahora que me he quitado las armas, soy en sí menos poderoso. Pero si mis ataques de luchador son más fuertes, merece la pena. ¿Lo son? Esa es la clave. Vale. Que aparezca algo. Igual debería ir yendo, pero es que si al final... Ahí estamos. Estoy cerquita del sitio, además. Vale. Sí que fallé mucho las otras veces, sí. Venga. Entonces. Venga. ¿Y los demás? Defaultead. ¿Vale? Porque solo quiero que ataque él. Fallo. 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 Vale. Algo pasa con esa técnica. Igual solo la puedo usar cuando tengo mitones. Debería mirar bien lo que dice o algo así. Pero es muy... He vuelto a hacer default. Qué idiota. Ah, bueno. Se murió. Algo no funciona con el monje. Algo estoy haciendo mal. Está claro. No es normal que falle todos y cada uno de los golpes fuertes que hace. Así que... Dejadme mirar. A ver. Trabajo. Monje. Especialidad. Saber de mitones. Aumenta la aptitud de armas para mitones. A ese. Además, cuando no se tienen armas equipadas, se añadirá tu ataque físico un valor equivalente a dos veces tu nivel. O sea, que sí que hago bien al no llevar armas equipadas. Pero entonces, ¿por qué siempre fallo ese ataque? Impacto fuerte. Inflige el doble de daño del objetivo. Ah, 50. Joder, pues para ser el 50, los he fallado todos. No merece mucho la pena el ataque este, ¿eh? Quizás en el futuro gane otra habilidad que aumente esa probabilidad o algo así. Pero tal cual estamos, es que los fallo todos. Pero, ahora que no llevo ningún arma, debería estar haciendo daño. Bastante superior al que hacía cuando llevaba esas dos armas de antes. Así que por lo menos eso ha cambiado. ¿Los demás estáis bien? Venga. Volvamos aquí. Esta vez lo haremos mejor. Vale. Estoy pensando que ya que le he desequipado eso, quizás a Ringabel le venga bien algo que lleva el otro. No, le baja. Qué curioso. La daga es menos fuerte que la espada ancha. Según esto, al menos. Es como que le... Ah, no. Le sube en un punto y le baja la precisión. Es verdad. Por un punto al final, visto lo visto, creo que la precisión me merece la pena. Lo que no he mirado es cuánto daño hace la lanza que lleva. Que voy a dar por hecho que es buena. No se la darían, pero... Sí. Es mejor que cualquier otra cosa que tengamos. Vale. Volvamos a... Mierda. Volvamos a subir. Ahora vengo mejor preparado. Por lo menos sabré que tengo que usar los ataques y no las otras cosas. Vale. Vea, que vuelven a aparecer los tres cerditos. Ya verán. Los enemigos golpean primero. Vale. Buah, es que quitan un montón de vida, ¿eh? Cabrones. Pero es mal que le atacaron con algo más flojo. Venga. No, habilidades no. Atacar. Vale. Agnes. Supongo que en la curación... Cuando le da a todos, se reparte entre todos, ¿no? Tendría sentido. Voy a hacer un default por ahora. Y contigo... Voy a hacer un Brave. Tengo dos puntos ya de por sí. Porque... Empezaron atacándonos. Y le voy a dar a... Atacar. Y a atacar. ¡Vamos allá! Vale. Ahí estamos. Ah, cabrón. Bien. Bien. Hago bastante más daño del que hacíamos antes. Hago bastante, bastante más daño del que hacíamos antes. Y del que hace Ringabel. Lo que pasa es que quiero subirle ese par de nivelitos para que tenga la cura aquella. Vale. Vamos a utilizar la magia blanca para curar a todos. A ver cómo funciona eso. Y los demás están cansados. Pensé que tenían más acciones de las que tenían. Bien. Bien. Ringabel sigue un poco en la mierda, ¿eh? O sea que sí que se... ¡Oh! Me ha dado ceguera, cabrón. Edades. Magia blanca. Cura. ¿Cuánto cura la...? Solo pone cuatro, pero... No sé cuánto cura. Pero seguro que no sale en pantalla ahora cuando me fije. Brave a tope. Ahora sí que acabamos con el orco ya. Y luego iremos a por el Kaisi. ¡Fuera con ese! Vale. ¿Llegará a curarnos en combate? No creo. Si le ganamos al tío supongo que se terminará y ya está. Ahí está. Vale. Hemos ganado un tantito de experiencia. Tampoco mucha. Venga. Dejadme que mire esto entonces. Magia. Áñez. Magia blanca. Cura. Sigo sin saber cuánto cura. Sigo. Baja recuperación. Supongo que es por porcentaje. A lo mejor te cura un cuarto. No tiene mucho sentido. Seguramente cure como una poción. Serán 150. Lo daré por hecho. Vale. ¡Uy! Palanca. ¡Bien! Pero antes de continuar quiero ver lo que hay en ese cofre. Así que voy a ir por el otro camino. Vale. Parece que si nos vamos curando de forma así un poco constante. Podemos con estos bichos. Vale. Ataque Brave. Bien. Pues para Brave estoy yo. Atacamos al jefe orco. A tope contra él. Tú haz un default porque eres la que nos cura. Y... Tú... De hecho, si hago un Brave a tope creo que me puedo cargar a un solo cerdo. Y así ya nos estarían atacando solo dos. ¿Sabéis? Que siempre ayuda. A ver si suerte. Vale. No se lo va a cargar. ¡Bien! El crítico. El buen crítico. Creo que lo de tener dos armas mejora el tema del crítico pero no lo sé seguro. ¡Bien! Esto está hecho. Esto está hecho, chicos. Vale. No pasa nada. De hecho, creo que con unos cuantos Braves de la propia Añez, aunque no es muy fuerte. Veremos. Vale. No. No. Es demasiado... Creo que es demasiado débil para cargarse uno de estos de eso. Vale. Voy un poco mal de magia. Creo que voy a esperarme para que Añez nos cure. No estoy seguro pero creo... Nah, creo que no. Es que si las habilidades salirlas usando fuesen llenando algún medidor o algo, lo usaría. Pero creo que no funciona así. Creo. No estoy seguro. Creo que no funciona así. ¿Vale? Añez sigue teniendo 96 de magia. Así que vamos a tope. Vamos a topísimo. Podemos curarnos en todo este sitio sin mayor problema. ¡Hierva del eco! Creo que eso ayudaba cuando te hacían silencio. Así que teniendo en cuenta que tengo un mago en el equipo, me podría venir bien. Más magia. Cura. Para Tiss. Vale. ¿Cuánto ha curado? Vale. 144. 200... Ah... Lo tiene todo. Tiss aguanta así un rato. Es que a Tiss no lo curó entero, pero... No puedo llegar hasta ese cofre. ¡Qué rabia! Gafas plateadas. ¿Eso qué hace? Equipo. Vale. En cuestión de defensa no me ayuda. Pero evita la ceguera. Y él no llevaba nada. Así que ¿por qué no? ¿Sabéis cómo os digo? Vale. Ya llegaremos a ese cofre. Ya. Tengo que bajar después de subir. Bien. Quiero recordar que las mazmorras estas no son muy tediosas. Tienen la duración un poco justa. Es uno de los motivos por los... Bien. Pluma de Fénix. Por los que quería probar con este juego en el canal. Vale. Aunque sí que recuerdo también lo de haber puesto en fácil para que me dejasen de molestar. Pero creo que es porque estaba buscando todos los cofres. Estoy deseando tener algún tema de ataque de área. Vale. Voy a intentar hacerle un ataque especial al orco y luego ataques normales. ¿Vale? Luego... Realmente que Annie es ataque no aporta nada. Así que default. ¿Y tú? Ataca a los Kaisith. Venga. Ahí estamos. A ver qué pasa. ¡Mua! Nunca le voy a dar a nadie, tío. 50% es como Pokémon. Implica 0%. Menos mal que el resto de golpes llegaron. ¡Guau! Estoy pensándome incluso el convertir a... A Ringabel también. Es que claro. Sería lo óptimo por un lado. Pero por otro... ¿Hasta qué punto quiero realmente esa habilidad que te recupera un poco de vida? ¿Sabéis? ¿La quiero realmente? Porque igual no. ¡Toma! Ha sido un poco triste. Vale, ceguera. Pero no le afecta. ¡Ja, ja! Bien. Vamos a... Curar a todos. Vale. Así por lo menos salimos del combate un poco más. ¡Uy! Se vieron los números. Yo estaba mirando para abajo y no me fijé en ellos. Bien. Venga. Ya se va a acabar el combate pronto. Así que... Cuidado, ¿eh? Vale. Falló. Venga. Me hace gracia porque da varios golpes siempre. Pero son una mierda. No hacen nada de daño. Tú sigue. Tú sigue intentándolo. Sigue. Ya verás que risa. Fantástico. Pues estoy pensando que va a ser mejor que sí, ¿eh? Porque... Atacar a menos veces y a la menos críticos quizás. O igual es más lento. Pero joder. El daño que hace es muy ricolino. Agnes subió de nivel. Y sí. Tampoco creo que sea tan útil. Teniendo pociones y teniendo lo otro... Sí. Venga. ¿Por qué no? Trabajo... Monje. Sí. Seguimos teniendo libra. Que es el más... Destino a habilidad a equipo. Igual es que no puedo usar objetos de combate ahora. Creo que sí, ¿no? Vale. ¿Tenía alguna habilidad en... En aprendiz? No. No tiene... Vale. Como solo tengo un trabajo hasta ahora, pues es la única habilidad que puedo tener para intentar combinar y tal. Porque realmente el trabajo de aprendiz no es un trabajo-trabajo, parece. Vale. Tenía no sé qué del aprendizaje lento. Igual eso es, pero no sé. Creo que eso era solo para el propio aprendiz. Vale. ¿Qué hay aquí? Ahí me ha parecido ver algo, ¿eh? No le he quitado los objetos. ¡Mierda! Bueno, no pasa nada. Atacar a tope al jefe orco. Ahí estamos. Tú también ataca. Vas a ser la última en atacar, así que no importa demasiado a quién ataques, creo. Vamos a hacer el ataque normal. Por lo menos, eh... Aunque fallen unas cosas, las otras no. Vale. Sí, tengo que quitarle las armas, que se me olvidó. Bien. Genial. Eso que hace. Más ataque físico. Menos mal que nos lo... Es decir, menos mal que nos lo vamos a cargar ahora. Y justo no hace eso. Qué poquito daño le he hecho ahora, ¿no? Debe ser que alguno de esos fue un solo golpe o algo. Pero sí. Creo que estamos haciendo más daño así. No compensó haber comprado esas espadas, pero bueno. Equipo... Ringabel... Fuera y fuera. Venga. Ay, mira, él ya llevaba una armadura buena para empezar. ¡Sí! ¡Hierva del eco! Nos van a detener los ataques mágicos a tope con el siguiente tío, eh. Se ve. Vale. Cuidadito con las escaleras. De hecho, no me acabo de dejar unas... Eran escaleras, tío. Las mismas escaleras que había dicho que tenía que buscar. Y dije yo, hay algo raro en esta esquina, pero no sé qué es. Y me fui. Vale, los enemigos golpean primero. Y Ringabel está un poco en la mierda, así que cuidado. Vale. Cuidado. Venga. A atacar. Voy a empezar siempre por el jefe orco, porque es el más peligroso. Ahí estamos. Voy a utilizar dos veces la magia blanca... No. Dos veces la magia blanca con todos, que le di solo a ti. Magia blanca. Cura. Todos. Venga. Y ahora tú. Ataca a este tío. Hasta que se muera. ¡Vamos allá! Bien. Bueno, no estás haciendo... Ahí estás. Es cuando no hace dos golpes. Cuando no hace dos golpes se va a la mierda. Cuidadito. ¡No! Le volvió a atacar a él, cabrón. ¡Cabrón! No quiero desperdiciar las plumas en esto, pero no me queda realmente otra. Qué desperdicio, macho. Si lo hubieran atacado a cualquier otro, nos habría salido perfecto. En fin. ¡Vamos a atacarle a tope, a ver si le quedó la poca vida necesaria, aunque lo dudo. Vale. ¿Ves cómo me matan ahora? Por haber ido de chulo. ¡Venga! El buen crítico. Pues tiene pinta de que a Ringabel lo voy a tener que resucitar con una puta pluma de Fénix, ¿eh? A ver si aprendes, Lázaro, muchacha. No. Es un desperdicio enorme, pero no os voy a hacer perder el tiempo volviendo a la ciudad. Así que... Objeto... Por lo menos se pueden comprar. No es como en otros Final Fantasy, en los que directamente hay las que hay y punto. Aquí, pues eso. Voy a utilizar una poción. No quiero gastar toda la magia, que ya hemos gastado un tercio. Vale. Y el enemigo final está donde está, ¿sabéis? Que es a la vuelta de la esquina. Aquí había un cofre, ¿a que sí? ¿Te imaginas que encuentro una pluma de... ¿Eh? ¡Ah! Yo venía de aquí. ¡Ah! Vale, como... Perdón. ¡Qué tonto, macho! Las escaleras que busco son las del otro lado. Vale. ¡Ups! ¡Ataque Brave de aliado! ¡Venga! Empezamos nosotros en plan guay. Siendo así... Vamos a atacar a tope a estos tíos. Vale. Tú defiéndete. Y tú... Ataca a tope a estos tíos. ¡Venga! Vale. Debería empezar siempre... Ringabel es más rápido. Lo pienso todas las veces y luego se me olvida cuando empiece el combate. Debería atacar primero al grande, porque el grande ese casi siempre... Casi siempre ataca fuerte, ¿sabéis? Así que debería empezar por él. Pero nunca lo hago. ¡Qué raro que haya atacado después! ¿No? ¿Qué coño pasáis? ¿Estar envenenado le bajó la velocidad o qué? Vale. Me ataca a este tío si puedes. Estaría muy bien. Le han dado solo una hostia, entonces es raro que la mate, pero si lo vuelve a hacer un crítico, igual hasta sí. ¡Ah! No tenemos la fuerza suficiente todavía para hacer esto. O sea, cargarnos a todos los cerdos y tal... Sigue estando demasiado difícil todavía. Vale. Cargáoslo. Bien. Ojalá poder subir la velocidad de Tid. Pero bueno. Mira qué bien, subieron de nivel. Genial. ¡Tonificación! A ver qué hace eso. Objeto... Antídoto para Ringabel. Ahí estamos. Y ahora... ¿Qué aprendiste? Impacto fuerte. ¿Tonificación? Igual está en trabajo. Saber de mi tono es impacto fuerte. ¡Ah! Igual lo aprendí yo. Que llevo siendo más tiempo monje. Ahí estamos. Tonificación. Este es el que aumentaba el ataque, ¿no? Aumenta un 25% el ataque físico durante dos turnos. Eso sí. Hay un 25% de probabilidad de fallar. En cualquier... En cuyo caso, sufres un daño equivalente al 20... ¡Oh! Eso fue lo que le pasó al otro tío. ¿Verdad? Creo que eso fue lo que le pasó al otro tío. Vale, pero entonces esta técnica es una mierda, ¿no? O sea, aumenta un 25% tu ataque físico, que no está mal. Pero es solo durante dos turnos. ¡Ah! 25% de probabilidades de fallar al usar tonificación. Sufres un daño equivalente al 20% de tus PS máximos. ¡Uf! ¡Uf! ¿Vale? Eso fue lo que mató al otro tío en el combate de antes. Vale. Hombre, contra un jefe, si se usa justo al principio o algo así, igual... Y habría que usarlo... Vale. Eso, ¿sabes qué molaría? Usarlo con... Con el Brave. Porque así... Eh... Lo utilizo... Oh... Mmm... Quizás en el primer turno dejarlo y luego en el Brave usarlo cuatro veces seguidas en el segundo turno. Sí. Creo que la mejor forma de usar eso es... Primer turno... Eh... Usar... Quizás habiendo acumulado de antes o lo que sea. Y después de eso, hacer los cuatro ataques directamente con el... Con el Brave. ¿Eso o...? Primero... O sea, turno de usar... Es que no sé si cuenta el turno de usarlo. Como turno de... De dos turnos, ¿sabéis? Supongo que son los dos siguientes. Si son los dos siguientes, entonces es mejor hacer un ataque. O cargar todos los Brave primero. Sí, supongo que la... La forma idónea sería cargar todos los Braves. Usar el tema... Si es que... Es para los dos siguientes, ¿no? Entonces hacer cuatro ataques de eso... O tres... Y después volver a cargar y volver a hacer eso. Sería la forma óptima de... De utilizar la... La técnica. No sé si usaré la forma óptima, pero sería... Vale. Brave. Atacar a tope a los orcos. Venga. Tú hazte un rico default. ¡Oh, no, no, no! ¿Cómo que un rico default? Brave. Habilidades. Magia blanca. Curar. Todos. La verdad es... Magia blanca. Curar. Todos. Y después ya así atacar. Y tú, Brave. Y ataca directamente al jefe orco. Que suele ser el que más problemas nos da al atacarnos y envenenarnos. Bien. Ahí estás. Vale. Vale. Una buena. Genial. No le va... No le va a dar tiempo a curarnos a la otra. Eso es bueno. Nos podemos curar fuera de... De combate. Vale. Le faltan unos pocos puntos para... Mago blanco. Ah, claro. Porque Tid lleva un combate de ventaja. Porque... Eh... Tid lleva un... Un combate de ventaja porque antes estaban muertos. Es verdad. Magia... Cura... Ah, y aparte de eso creo que hubo una ocasión en la que... Eh... En la que ya aún no se había puesto la habilidad. Ahora que lo pienso. La habilidad. El nuevo trabajo. Bien. Que no sea un mímico, porfa. Despertador. ¿Nos van a dormir mucho? Porque me han dado varios ya. Vale. Creo que ya estamos... Casi, casi, eh. Me parece que esto nos lleva a las escalderas a las que quería ir yo. Y a partir de ahí puedo llegar a donde estaban los malos. Me parece. Me parece. No estoy seguro. ¿Habrá forma de recuperar magia? Porque Áñez va... Justita. Oh. No puedo llegar a... Ah. Por ahí sí. Vale. Tenemos que abrir la forma de guardar. Porque no me fío de volver a morir como morimos la primera vez. Venga. Al lío. Ataquemos al jefe orco. Ahí estás. Cura para todos y todos para cura. Ataca tú también al jefe orco. Y a por él. Bien. Genial. Les haría libra para saber la vida que tienen y tal. Pero no creo que los volvamos a ver fuera de aquí. Entiendo que si le hago libra a un enemigo, todos los que sean de ese tipo después ya los tengo, ¿no? Igual no. Sirve más para jefes que otra cosa, libra, la verdad. Vale. Subida de nivel. Que siempre viene bien. Aprendido la habilidad. Defensa mágica más 10%. De hecho, le viene muy bien esa habilidad. ¿Puedo darle esa habilidad a los demás? ¿O solo la puede tener quien ya la haya aprendido? Supongo que solo quien ya la haya aprendido, ¿no? Trabajo. Trabajo. No. Habilidad. Ahí estamos. La de defensa. Ahí estamos. Ahora mismo no la tiene porque ya es de su mismo tipo, pero se quedaría con esa habilidad. Y si le diese a otro, él no la tiene porque no ha sido mago blanco. Ahí está. Ahí está. Ya he entendido el asunto. Vale. Necesito una palanca para abrir el tema de guardar. Dame este cofrecito, por fa, please. Genial. Me viene muy bien. ¡Palanca! Vamos a guardar. Sé que tengo que dar la vuelta y todo el rollo, pero fíjate tú de que no vuelva a perder. Vale. El tema del auto guardado me da miedo porque si a lo mejor me falla una grabación o lo que sea, no podría volver a mi punto anterior. También es verdad que ahora estoy guardando dentro del propio juego. Así que no sé hasta qué punto funciona, pero bueno. Brave a tope. Atacar a tope. Hasta ahora no hemos podido acabar con tres a la vez, pero quizás ahora que... Ehm... Mejía blanca para todos. Quizás ahora que hemos subido un poco de nivel, sí que podamos. A ver qué pasa. Vale. Uno se ha puesto default, así que no creo que podamos con él de forma normal. Ah, haberle hecho el crítico antes, macho. ¡Ahí estamos! Eso es lo que quería ver yo. Exacto, el estar in default. ¡Ahí estamos! Puto amo, tiz. Venga. Mola que ganamos en vez de un punto o tres de trabajo por combate, ganamos siempre uno más. Porque como lo hacemos sin recibir daño... Bueno, no siempre, pero cuando lo hacemos sin recibir daño... Y mola mucho. Vale. De aquí en adelante la cosa empeora. Sí, tiene pinta. O sea, yo os decía yo que no eran muy largas estas mazmorras. Suele ser así, ¿eh? Esto llegaba hasta el doble más o menos. Creo. Creo recordar. Que nunca llegaban a ser excepcionalmente grandes. Solo a veces un poco molestas en temas de puzles y tal. Ya sabéis cómo son los juegos. Ah, pero no he visto otra escalera para bajar a donde estaba el otro tío. Huh. ¿Soy yo? ¿O aquí solo había otro cofre? Y no una forma buena de... De bajar a donde estaban los enemigos. Me acabo de quedar un poco loco. ¿Dónde...? Huh. Huh. Vale. Estoy intentando repasar mi mapa mental del sitio. Que tampoco es que sea la hostia. Pero juraría que ahora mismo solo tenemos delante un cofre. Y no hay... Y no hay escaleras. Correcto. ¡Ah, coño! ¡Aplastamagos! ¡Ah! Pero ahora mismo... Mmm... ¿Qué debería hacer? Aplastamagos. Una daga milagrosa que bloquea la magia. Creada para contrarrestar los fieros ataques de la legión de magos de Lontano. Durante la antigua guerra de unificación Caldisla. De Caldisla. Su método de fabricación se ha perdido. Pero aquellos recuperados de antiguos campos de batalla se restauran y reutilizan. Ataque Mutis. Baja probabilidad, ¿no? Vale. Entonces, el ataque fuerte es 5. Ataque físico es 5. La puntería es 95. Y tiene 3 de crítico. Solo sabe... ¡Oh! Mira, sale esto una foto. Solo sabemos entonces que tiene una probabilidad baja de hacer Mutis. Pero vendría muy bien si llegaba a funcionar, ¿eh? Creo... Creo... Creo que le voy a cambiar el trabajo, tío. Lo voy a volver a poner de aprendiz. Y le voy a dar... Le voy a dar la espada Aplastamagos. Ahí estamos. Y... Y... Le voy a dar... En la otra mano... ¿Y esta... ¿Y esta hacha? En la otra mano... Le voy a... Ah, parece que vendí el escudo. O quizás él no puede llevar el escudo cuando lleva la Aplastamagos, por lo que sea. Vale. La mano derecha pierde. La mano izquierda gana. ¿Merece la pena? Si no voy a poder ni protegerlo, por lo menos lo suyo sería utilizar otra cosa, ¿no? Realmente la daga lo único que tiene que hacer es atacar y causar mutis. Ya puestos, causemos daño... De dos cosas, ¿sabéis? Creo que... Creo que cunde. No tiene gorro tampoco. No sé qué está pasando. Creo que he perdido... Creo que he vendido más cosas de las que pensaba que había vendido algo, ¿eh? Creo que he vendido más cosas de las que pensaba. Vale. Estaba arriba donde estaba el tío de guardar y yo soy imbécil. Lo que pasa es que no vi las escaleras. Me fijé ahora en el minimapa. Vamos entonces a usar una pocioncita para ir a tope. Espero que con la mitad de la magia Áñez le llegue. No creo que sea tan largo el combate. ¡Y vamos allá! Guardar. Listo. ¡Al lío, que listo! Bien. Uy, justo me sale un bicho. Vale. Solo son estos. Podemos bien con ellos. Vale. Ahora Ringabel ya no mola tanto como antes. Cuestión de ataque y eso. Pero debería poder hacer algo de daño igual. Totaka también. Porque como ahora Ringabel ya no es tan fuerte, podríamos necesitarlo. Y tú a tope. Venga. Bueno, están en default. Eso significa que les vamos a hacer bastante menos daño. Pero bueno. ¡Joder! La hostia eres. ¡Toma ya! Vale. Sí, lo he dicho. No siempre se dan dos golpes y tal, pero bueno. Se maneja. Vale. Ganamos tres puntos en vez de cuatro como las otras veces. De trabajo me refiero. Aquí está la historia. ¿Dónde está la historia? Aquí pues voy. ¿Qué? Vosotros, la Vestal y sus amiguitos. ¿Qué hacéis aquí? ¿Es que no tengo a nadie competente? Bueno, mi fuego os consumirá. ¿Qué? Amigas, tenemos órdenes de atrapar a la Vestal con vida. Además, si lanzas aquí tus hechizos vas a... Observad, ya veréis. ¡Fuego! 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 Patético. ¡Oh, mataste a tus compañeros, imbécil! ¡A nosotros ni nos diste! ¡No! ¡El fuego! ¡Una de mis muchas debilidades! ¡Está atacando a los suyos! ¡Qué locura! ¡No puedo permitir esta masacre indiscriminada! ¡Mago negro, ominous crow! ¡He llegado al límite de mi paciencia! ¡Se acabó! ¡Has conseguido enfurecerme! ¡¿Cómo me vas a traicionar?! ¡Solo se le ha dado me reír de tu padre! ¡No metas a mi padre en esto! ¡Representas todo lo contrario de lo que yo defiendo! ¡Vosotros me ayudaréis! ¿Nosotros? Pero... Sería un honor prestaros ayuda, mi señora. Lograremos la victoria como me llamo Ringebel. Aunque es posible que no sea mi nombre. Bueno, no será mi verdadero nombre, pero sí que... De todas formas, ¿qué importa el nombre? ¿No crees, Edea? ¿Qué? ¿Cómo sabes mi...? ¡Basta! ¡Déjame! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Casi la cago! ¡Casi la cago! ¡Casi la cago! ¡Uuuh! ¡No pasa nada! ¡Aún no se le ha acabado la batería! ¡Claro! ¡Es que es tan largo! ¡Son tan largos estos capítulos! Vale, date prisa, Rangu! ¡Date prisa! Aunque esté cerrada, a veces se jode igual. ¡Putos cables liados! ¿Por qué tengo un cable liado con otro cable? Porque los he usado al mismo tiempo. Pero aún así, puto Rangu del pasado, liando cables. ¿Vale? Vamos allá. Deja de liar más cables mientras intentas deslear los cables. La he conectado. ¿Vale? Tiene luz. Ahora al abrirla... Ahora al abrirla... La partida seguirá donde la dejé. ¡Bien! Es que hay veces que está tan gastada ya que ni así. De todas formas, acabábamos de guardar. Pero aún así me habría dado rabia. ¡Dejamos la charla para luego! ¡No! ¡Basta! ¡Se acabó! ¡No volver a quedar como un idiota! Cada uno queda como lo que es. ¡Os carbonizaré a todos, lo juro! Vale. No sé. Supongo que será aprendiza. Pena no... No haber podido meterla en el equipo antes. Y le damos a ella la daga, ¿sabéis? Vale. Pues yo diría... Que empecemos por defaultear. ¡Ajá! Defaultear. Y tú, Ringabel... Intenta causarle mutis con muchos braves. A ver si lo dejamos quieto, ¿vale? Bien. Y tú... Eres simplemente... Esto. Así que hazle un libra. Para que sepamos sus stats. Vale. 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 No le hemos causado mutis. Por desgracia. ¡Muah! ¡Morfeo! Mira tú para que me habían dado tantas de sueño. Vale. ¡Uf! 1800, ¿eh? No es débil a nada. Vale. De acuerdo. Tiz va a seguir haciendo default. Ahora nuestra compañera... Va a utilizar... ¿Importa despertarlo ahora? Supongo que no recupera puntos de batalla si no lo despierto. Así que... ¿Dónde tengo el despertar? Despertador. ¡Ringabel, eh! Vale. Y tú, Edea... Ahora que ya sabemos... Básicamente ataca. O sea, no puedes hacer mucho más. Ahí estamos. Por lo menos mientras él esté ahí no dormirá otro más importante. Vale. Mutis. No es un problema porque no iba a hacer magia. Voy a hacer otro default más. Ahora... Con Agnes voy a... Supongo que atacar. ¿Por qué no? Ataca. Vamos allá. ¡La he hecho 60! ¡Oh! Porque tiene la espada super de la hostia. Se me había olvidado que tiene la super mega espada. Vale. Tiz ya tiene tres. Entonces. Habilidades. Artes marciales. Tonificación. Continuación. Venga. Agnes lo que va a hacer es... Magia blanca para curarnos un poquito a todos. Que estamos todos un poco tocados. Y Edea... Se va a marcar un Braille que lo flipas. Y le va a hacer unos criticasos. Que van a hacer memes al respecto el día de mañana. Bien. Buah, estamos a tope, eh. ¡Ah, coño! Me lo ha dejado todo mal. Toma. Ay. Parece que solo... Vale, vale. Lo voy a decir yo. Parece que solo el primero, pero no. En varios. Le ha quitado ya sola más daño de todo el que le... Aún le queda mucho. Pero le ha quitado ya sola más vida que todos los demás juntos. Vale. Tiz. A tope con el Brave. Atacar. No me fío de acertar con el otro, sinceramente. Vale. Agnes va a curar a Ringa Bell en exclusiva. Porque me lo ha dejado calentito. Nunca mejor dicho. Y la otra está descansando. Ahí estamos. ¡Ahí estamos! ¡Que se note! Bien, 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 bien. Y en principio aún me debería quedar otro turno, espero. Vale. Uh, vale. Nos ha dado a todos, así que ha hecho menos daño. Vamos a usar Brave Máximo para aprovechar el último turno de... Espera. Tenía forma yo de saber si seguía teniendo eso, ¿no? No me dice nada en la pantalla de estado. Creo que al final sí que se gasta, ¿eh? Vale. ¿Cuánta vida le queda? Uf, aún le queda un buen... Voy a hacer default otra vez. No, no tenemos prisa, ¿vale? Venimos aquí a ganar. No a ganar rápido. Habilidades. Todavía me queda magia. Así que cura a todos. Bien. No nos está haciendo un gran daño este tío. ¡Uy! Eso nos podría haber jodido a tope, ¿eh? Eso nos podría haber jodido a tope, gente. Ahora sí que tenemos un límite de tiempo aquí. Vale. Vale. Objeto. Solo me queda un antídoto. Me lo voy a reservar por ahora. ¿O no? ¿Qué debería hacer? Debería haber aprendido cura, tío. Si no me llegaba para comprar el... Vale. Vamos a hacer default en su lugar. Vale. Tú, Ringabel. A ver si consigues detener su magia de una vez. ¿Vale? No, no. No quiero perderlo. No quiero perderlo todavía. Voy a hacer ataque normal. ¿Mutis? No. Bien. Bien. Hice bien en no ponerme a curarme ni nada. Que es verdad que había uno solo con tal. Pero bueno. ¿Se acabará con el tiempo el veneno, quizás? No lo sé. Vale. Entonces, 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 entonces... Voy a hacer así. Voy a usar un Brave, utilizar tonificación y atacar. Y luego en el segundo turno vuelvo a usar Brave a tope, por no perder tantos turnos, ¿sabéis? Y hacemos lo otro. No es el momento de gastar magia, en mi opinión. Así que voy a hacer un último default para dejarla en tres y que quede todo guay. Y con Ringabel voy a seguir atacando y con ella voy a seguir atacando. A ver qué pasa. Bien. Siguen mutis, pero en principio como ella no está haciendo magia, todo va guay. A él no le causamos mutis ni que nos mutin, ¿eh? Vamos a ataque físico y ¡pum! 81, a tope. ¡Toma ya! Vale. Ahora cuidadito... ¡Uy! ¡Uy! Cuidadito. Menos mal que la otra tiene... Tiene turnos. Vale. Brave a topísimo. Espero que aunque se muera él no muramos todos, ¿verdad? Porque no es el prota-prota. Todos son protagonistas. Atacamos. Ahí está. Y ahora Áñez. Creo que aún puede hacer simplemente... Lo que pasa es que no quiero que nos mate. Si curo a todos es peligroso. Voy a hacer un Brave. Magia Blanca. Cura para Tiz. Y luego Magia Blanca. Cura para Tiz 2. Vale. Ringabel... ¿Cuánta vida le queda a este cabrón? Mucha. Sigue atacando normal. A ver si de casualidad le hace sus mutis. Y todo vuelve a atacar normal. Vale. Que me imagino que tendrá algo que le recupere. Pero por lo menos perderá el turno en eso. Y algo es algo. Bien, 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 bien. Le hicimos un buen daño ahí, ¿eh? Esa la ha notado. Vale. Ahora nos cura a todos. Y nos quedamos básicamente con la vida al máximo. Fantástico. No le queda mucho ya. Míralo. Le quedan 473. Uy. Uy, 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 uy. Vale. Brave. Magia Blanca. Cura para sí misma. Magia Blanca. Cura para todos. ¿Estamos ya en el momento? ¿Creo? Igual no. Porque me falta... Me falta el propio Tiz. Pero estamos cerca del momento en el que deberíamos atacar con lo que nos queda, ¿eh? Con ella lo voy a hacer ya. Venga. Ataca. Vale. Venga. Se cura a sí misma. Nos cura a todos. Le va a llegar la magia justita para el combate, tío. Ahí estamos. Al otro de los de ciento y pico. Oh, si hubiera atacado con todo. Con Ringabel creo que ya lo teníamos. Pero no estoy seguro porque no le está haciendo demasiado daño. Vale. Voy a ir a lo loco. Le queda muy poquito. Le queda muy poquito. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo, chicos. Podemos hacerlo. Vale. ¿Te imaginas que ahora le causamos mutis? Creo que si hubiera dejado a Ringabel como luchador ya lo habríamos matado. No fue... Me tentó demasiado la daga del mutis. Buah. No le ha quitado nada al final, en realidad, ¿eh? Sí que es verdad que no le hacía daño. Le estoy haciendo uno de... ¡No! ¡No! Aquí le he regalado un millón de turnos. ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil eres, Rango! ¡Qué imbécil eres! Vale. Menos mal. Ha venido Tid. Ha venido Tid a salvarnos a todos, chicos. Ha venido Tid a salvarnos a todos. Menos mal. Porque si llega a ser por Agnes y por Ringabel la que han montado. Vale. Espera. Atacar. Ahí estamos. ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Bien! ¡Uh! Ahí me arriesgué sin necesidad y no debería haberlo hecho, pero lo hice. ¡Uh! Resultado del combate. ¿Cuánto experiencia me va a dar? Toma. Y 12 puntos de trabajo, además. Creo que llego en Ringabel al final. ¿Eso me da la habilidad que quería yo? No estoy seguro. Qué alegre es esta música, ¿verdad? Mira qué bien. Nivel 2. Obsequio. Era la habilidad que yo quería aprender. Así que dentro de todo, ya estamos ahí. ¡Uh! Vale. Has obtenido el asterisco de Mago Negro. Así me gusta. ¿A quién debería hacer Mago Negro? A la... A la chica... Bueno, la chica nueva parece que es muy buena como guerrera con su espada, ¿no? Mago Negro. Utiliza magia para atacar a los enemigos. Hábil con la magia negra y prefiere varitas. Resonancia negra. Magia negra. Vale. La afinidad estadística. Este va a tope en la magia y la inteligencia. Y en lo demás, pues más bien mierder. Y las varas le van muy bien. De acuerdo. Genial. A ver si ganamos suficiente dinero para comprarle un ataque de magia negra. Ah, está hecho. La traición no se perdona tan fácilmente. No podrías considerar traición lo que hizo él. De todas formas, no hay nadie más vivo. Podrías contar la historia como prefieras. Pero no me arrepiento de nada. Lo que pasa es que es demasiado honorable. Hice caso a mi conciencia. Lo que me ha convertido en desertora. ¿Hay espacio para una más en vuestro grupo? Claro. Sin ti, el grupo estaba incompleto. Es inaceptable. ¿Qué lazos de confianza pueden existir entre un caballero del cielo del ducado y una bestal? Así que esta es la bestal del viento. Una malvada bruja como relatan las historias de mi infancia. Pero últimamente las cosas no están tan claras. Comportarse como los caballeros del cielo hace que el mal aflore en ti. Así de perversos son. ¿Pero qué otras mentiras me habrán contado? Solo me queda comprobarlo por mí misma. ¿Qué cambio de personaje tan rápido, eh? ¿Qué es negro? ¿Qué es blanco? Pues yo soy una maga blanca y el otro era un mago negro. Tus actos me revelarán el color de tu corazón, bestal. Y no te quitaré el ojo de encima, así que te sugiero que te acostumbres a mí. ¿Eso es... razonable? Siempre soy razonable. Esa escoria de Kraun me sacó de mis casillas. Ah, eres de esas que sacan las uñas cuando les calientan la cabeza. Lo tendré en cuenta para no enfadarte. ¿Qué opinas, Tiz? ¿Podemos fiarnos de estos dos? No parecen mala gente. Lo sé, pero las cosas no son siempre lo que parecen. Un momento, Agnes. Áñez. Mi diario contiene una cita curiosa. La bestal y su grupo requisaron el barco de los CC... Supongo que caballeros del cielo. ...con la escolta de Edea. ¿Y eso qué quiere decir? Supongo que estamos a punto de hacernos con un barco volador. ¿Pero qué tipo de libro es ese? ¡No hay arriba, no es! ¡Vaya, hablando de demonios voladores! Ajá. Supongo que vienen a recogeros. ¿Pretenden disparar sus cañones contra este lugar? Pero aquí no piensan que está el mago negro. ¿Cómo saben tanto? No por ese camino. ¡Van hacia el sur! ¿A la ciudad? ¡La ciudad! ¡Es que van a volver a las andadas! ¡Rápido! Vale. Esperaba que volviesen solos. Conversación. ¿De tú o de vos? ¿Cómo debo dirigirme a todos? Según parece, yo soy la más joven. Es una conversación muy japonesa. ¿Debo trataros de vos? De tú. Solo llámame a ti. ¿Y a mí si no te importas solo a Agnes? ¿En serio? Aunque seas una Vestal. ¿No debería ser Lady Agnes o algo así? Preferiría que no. Además, es mejor que no vayamos por ahí gritando Vestal. Ah, vale. Casi olvidaba que te están buscando. En ese caso, solo Agnes es lo más inteligente. Gracias. Sí, es lo más acertado. Sobre todo considerando el volumen de tu voz, Edea. ¿Qué le pasa a mi voz? Antes dijiste que su voz era una suave brisa de primavera, Ringabel. Sí, bueno. La primavera da paso al verano. Las brisas son más fuertes. De cerca se parece a una torna. Será mejor que me calle. Más a un torná. Será mejor que me calle. No, creo que prefiero oírlo. ¡Habla, Ringabel! Ay, tengo que hacer un recado. Un recado urgente en un lugar muy lejano. ¡Vuelve aquí ahora mismo! ¡Qué rápido empezó a tutear a Ringabel! Vale. Ah, pero se ha abierto esta puerta que estaba justo delante. Genial. Entonces. ¡Oh, mierda! Seguimos envenenados. ¡Qué mal! En tema de trabajos... Vale. Vamos a mirar una cosa. ¿Tenemos estatus? En plan... Juraría que tenemos estatus. En trabajo, sin más. Será, a lo mejor. No. Antes lo hemos visto, ¿cierto? O me lo he inventado yo. ¿Sería en esta otra cosa? Guardar... No. No, aquí no es. A ver. ¿En objeto? ¿En equipo? Vale. A ver. Es que, claro, aquí me dicen mis estadísticas actuales. Teniendo en cuenta mi trabajo, pero... Ringabel como aprendiz y Edea como aprendiz. Si tienen el mismo trabajo, nos dirá, al margen de su ataque, un poco sus estadísticas generales. ¿No? Vale. El ataque mágico de Ringabel es superior al de Edea. ¿Qué es pun? Habilidad de impactar con ataques físicos. ¿Vale? Vale. Teniendo en cuenta que no tenemos ninguna cosa que nos dé o nos quite ataque mágico, ya que el ataque mágico de este superior tiene sentido que él sea el más apto para el trabajo de mago negro, ¿correcto? Y ya que esta tía tiene la super espada que le hace un montón de daño a todo, pues tiene sentido que se quede con eso también. Espero que aprendamos pronto algún trabajo que le vaya mejor a ella, pero por ahora nos vamos a quedar así. ¡Ay! Pierden vida paulatinamente con el veneno, tío. Lo que me faltaba. Vale, vamos allá. Este juego no se anda con chiquitas, ¿eh? Va en serio con las mecánicas. Y el rey yéndose poco a poco en plan de... Me he olvidado de una cosa, ahora vuelvo. ¿Por qué está pasando esto? Entráganos a la vestal del viento. Oh, si lo prefieres, puedo bajar a por ella al último edificio que deje en pie. Lo dejo a tu elección. ¡Tienes otra elección que hacer! Ah, no, tienes otra elección que hacer. Este es el guerrero guay de aquí. Es mucho más pequeño. Vete, o las verás conmigo. ¿Eh? ¡Oh, sí! Owen, capital de la Guardia Real de Caldísla. Caballero Argent Heinekel. Capitán de los Caballeros del Cielo de Eternia. Las historias cuentan que eres el más grande héroe de Caldísla. Espero que no me decepciones. Está muertísimo. El otro le saca como dos metros, ¿sabes? A ver. Entonces, ¿me dará tiempo a llegar bien a esto? Espero que sí. Vale. Guay. Sé que tengo un poco más de magia y tal, pero no quiero abusar. La posada probablemente no esté en funcionamiento, ¿verdad que no? Y... ¡El Capitán de los Caballeros del Cielo está en el Palacio! ¡Rápido! No esperarán que le gane. Estoy envenenadísimo, tío. No creo que me dejen comprar objetos tampoco. Hemos perdido muchísima vida súper rápido, además. A ver. Magia, cura, tal. Tal, 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 tal. En principio, creo que nada me impide hacer esto. Trabajo. Idea. Blanco. Vale. Entonces. Ahora cojo la magia de Idea. No puedo. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? No me deja usarla. Huh. Supongo que tengo que haber subido al menos un nivel como mago para hacerlo. No sé por qué. Bueno, entonces nada. Ah. Trabajo. Idea. La dejamos como estaba. Sí. Vale. Y ahora. Tenemos bastante vida. ¡No se atacó un caballero! Voy a guardar la partida. No me fío a la mierda. Ve con cuidado, no te pido más. Bien. Guardar. Genial. Sí, mejor que vayamos rápido al castillo, tiz. Me dice la hadita. ¿Cómo vamos de vida? Uf. Uf. ¡Mira! Podemos comprar... Pura. Que cura el veneno. Si lo usamos con todos... Ya estamos, ¿cierto? Pura. Tengo que ir de uno en uno fuera de combate, parece. Vale. Me he dejado sin magia, básicamente, pero por lo menos ya no estamos perdiendo todo el rato poder. Creo que tenía 800, no me he fijado muy bien, así que podría... Ahí estamos. Tenemos varios tipos. Podemos comprar dos. Voy a comprar... Piro. Y hielo. Y hielo. ¿Vale? A ver qué tal nos va. Vamos jodidillos, ¿eh? Como tengamos que combatir de verdad, la pobre Vestal no va a hacer mucho. ¿Vamos a hacer algo aquí, quizás? No, no creo. Podríamos comprar los gorros estos, que creo que son de mayor aptitud para otros personajes. Igual debería. A ver. Trabajo, trabajo, trabajo. Ringabel. A partir de ahora vas a ser mago negro. Sí, es muy útil tener magos. Vamos a habilidad. Vale, te vas a quedar con esa, que siempre está bien. El impacto fuerte no es la gran cosa, así que te vas a quedar con esa. Y... En cuestión de equip... ¿Dónde se miraba lo que le venía bien y lo que le venía mal? ¿Aquí? ¿Era aquí? No. Tiene cosas ahí abajo que no sé cómo... Ah. Pantalla táctil. Eh... Valor base. Ver esta... Ah, vale. O sea que mis estadísticas de base son estas. ¡Oh! Vale, inteligencia y mente. Vale, en realidad sí que es el más... Eh... El más apropiado para ser mago. Inmunidad de esa ceguera, lo cual está bien. Y sus resistencias ahora mismo, ninguna, aparentemente. ¿Los demás tienen algo? No. Y eso que tenía equipado una cosa que le daba resistencia, se supone. Vale. No veo dónde está lo de qué equipo es mejor. Pero los magos siempre llevan los gorritos estos... ¿Extran habilidad, quizás? No. ¿En objetos? A ver. Me suena que los magos siempre llevan este tipo de gorritos. ¿Sabéis? A ver, aquí me dice, aquí me dice. Si les sube o les baja. Tiras de cuero. Aumenta el ataque mágico. Vale. El único que tiene ataque mágico es Ringabel. La otra lo tendrá en el futuro, pero seguramente ya habrá gorros mejores. Así que voy a comprar este. Ahí estamos. Bien. ¿Hay algo de más que alguien se pueda poner? Edea se podría poner un yelmo de bronce. Así que se lo voy a comprar. Vale. Ahora. ¿Todavía me quedaban 200 antes de estas compras? ¿Es posible que me haya confundido y todavía pudiese comprar algo más y no me hubiese dado cuenta? Es perfectamente posible porque no miré bien mi dinero. A ver. Equipo. Vamos a darle a Edea un yelmo. Y vamos a darle a este buen hombre su gorro puntiagudo que le aumenta la magia. Genial. Y debería mirar bien lo de Añez porque igual ella, el gorro más normal que no hacía eso, le servía mejor. ¿Sabéis? No. Gorra de cuero. No. No le aumenta nada. La defensa base. Hombre, le aumentaría la defensa mágica el otro. Pero creo que no compensa. El enemigo que viene ahora no es mágico precisamente. Esto parece que ya tenemos todos cosas mejores. Aparentemente la coraza de lino es mucho mejor para los magos y para Edea. Vale. Para todos. De hecho. Ah, claro. Porque yo ahora soy un luchador. Claro, tiene sentido. Solo puedo comprar una. Vale, lo acepto. Creo que tenía una antes y la vendí. Vale. Equipo. Le voy a dar la coraza a Añez. Porque como ella es la que nos cura, es importante que ella no se muera, ¿sabéis? Venga. Tú llevas algo que quizás... No, ya lleva armadura de cuero. Me lo daré cuero. Y no tengo nada más que poner, la verdad. Y no tengo nada más que poner, la verdad. Correcto. Vale. Creo que vamos a tener que ir así. Podemos hacer una última cura. A Añez no le va a llegar la magia para hacernos una última buena cura. O quizás sí. Eso es la pura. Yo quiero cura. Vale. Mira que bien. Le llegaba para... Le llegaba justito, justito, justito. Visto lo visto, no sé si no cambiarla a luchadora para que pueda hacer algo. Porque es que ya no tiene magia. Pero... No quiero que aumente de nivel bajo lo otro y en vez de hacerse buena maga, se haga buena luchadora, ¿sabéis? Es muy posible que tampoco lleguemos a combatir y que todo esto sea historia. Voy a ir tal cual. A ver qué pasa, ¿vale? A ver si no me dejan descansar. ¿Toda la guardia real aniquilada? Pero sí hemos venido súper rápido. No nos detuvimos para nada. Has looteado al... Por todos los... El capitán de los caballeros del cielo es muy fuerte. No es... Humano. Espera, hombre, por favor. Habla del caballero Arjen Henkel. Pero me cuesta imaginar que el capitán venga aquí en persona. Tiz. Owen. Me... Me he quedado sin hombres. Patético. Ahora solo me quedan mujeres. ¡Ayuda! Este tío me trató bien, era majo. No te molestes. Déjame. El rey... Ellos... Se han llevado a... Su majestad. Ese hombre... Henkel... Mi espada no le hizo ni un rasguño. Tiz. Te pido esto a sabiendas... De que no tiene justificación. Cásate conmigo, por favor. Ayuda a mi rey. Salva este lugar. Eres él... El único en el que puedo. Volveré con el rey, lo prometo. No te preocupes, Owen. ¿Me das tu asterisco de caballero? Gracias. Gra... Jo, tío. No ha hecho más que ver muerte a este pobre chaval los últimos días de su vida. El malentendido de Edea. Owen. No puedo creerlo. ¿Cómo puede Henkel ser tan cruel? ¿Qué le decimos al posadero? ¿Qué le podemos decir? Owen te salvó cuando cayó, Morende. Se preocupó de ti. Gracias, no me sentía lo bastante mal. Y desde entonces su padre ha sido muy amable con nosotros dos. ¿Y qué hay de mí? Owen confió en mí a pesar de mis circunstancias. Me ayudó a arreglármelas. En cuanto a qué decirle a su padre, va a ser duro. Se merece saber que su hijo ha muerto noblemente luchando con valentía. Lo sé. Lo sé, pero... Qué poco consuelo. ¿Poco consuelo? Creo que... Edea, intenta entenderlo. Tiz y Ringabel, piensen en cómo se sentirá el posadero. Yo también. ¿No es un consuelo saber que su hijo murió defendiendo a su rey? Claro, es que tú te has criado como caballero. Nosotros no. Ya basta. Olvídalo. Hablaré con él. Vamos. Tiz. Entonces, ¿por dónde se fueron? Igual se fueron por la propia puerta y ya está. Oh, me siento fatal tener que llevarle esta noticia al pobre posadero. Me cae bien. Y ha perdido su único hijo, o al menos el que parecía que lo era. Mi hijo. Murió luchando por su rey, ¿eh? Como un valeroso guerrero. Seguro que no lo lamentó. Os doy las gracias por estar con él hasta el final. Ahora rezad y descansad. Estáis en vuestra casa. Yo... Voy a salir un momento. Oh. Pobre hombre. Qué entero, pero pobre hombre. Estas personas son testigos inocentes. Involucrarles de esta manera es despreciable. Venid, partamos ya hacia Villa Lontano. Yo os guío. ¿A qué viene ese silencio? Ya no podéis quedaros ahí y dejar impunes a los crímenes de Henkel. Los crímenes de Henkel son los crímenes del Ducado. Tú formas parte de las fuerzas de Eternia. No podemos fiarnos de ti. ¿Qué? Yo no... ¿Qué tengo que hacer para que me creáis? No puedes hacer nada. Siendo honesta. Me asustas un poco, igual que Crow, Henkel o los demás. Lo siento. Pero Tiz y yo nos dirigiremos a la villa solos. Pero qué terca tienes la cabeza dura como el cristal. ¿Ya te marchas? Si vas a ver las estrellas, sería un honor acompañar... ¡Apártate de mi camino! Voy a decirle algo, anda. Y se queda todo en plan de... ¡Ups! Edea es ahora la única integrante del grupo. ¡Yo soy Edea! Veo que trabajas duro. Sí, ¿por qué no? Bien. Continuar. A ver, el viejo había salido. ¿Estará por aquí? No lo veo. Pero estaría bien encontrárselo. ¿Habrá salido de la ciudad? Oh, habrá ido al cementerio, igual. Aunque no creo que ya hayan enterrado a su hijo. Pues pena, parece que hay algo que sí. ¡Man, qué chica tan terca, díscola y cabezota! ¿Por qué se han ido a razonar? ¡Oh, perdón! Hola, pequeña. ¿Quieres escuchar un rato a este anciano? ¿Cómo? Sí, claro. Cuando Owen era joven, no había un chaval más delicado que él. Gran parte de su juventud la pasó enfermo. Pero amaba su tierra más que nadie. Lo que más deseaba era poder defenderla. Así que entrenó y entrenó. Incluso después de alistarse en la Guardia Real y de obtener la mitad de las condecoraciones del rey. Siguió entrenando. Y todos lo sabían. En pocos años su trabajo lo llevó a ser capitán. Ese chaval tenía algo especial. Yo estaba muy orgulloso de él. Pero hubiera preferido que siguiera con vida. Un hijo nunca debería morir antes que sus padres. Es un crimen, ¿no crees? ¡Es terrible, señor! Si se hubiera quedado en casa, ocupándose de la posada, seguiría... ¿Qué otras mentiras me habrán contado? A ella le educaron en que había honor en esto. Lo único que queda es... Una pregunta, Áñez. ¿Por qué no puedes fiarte de mí, por lo menos? La desconfianza de una preciosa dama es puro veneno para un caballero como yo. Aquí es donde nuestros caminos y los Dedeo se separan. ¿Qué otro motivo tienes para venir con nosotros? ¿Seréis lo bastante fuertes como para derribar al enemigo? Dicen que ese caballero es increíblemente poderoso. Aún así, no tenemos opción. Vamos, Áñez. Qué poco razonable estoy siendo ahora, ¿no? Estamos listos, excelente. Pensé que lo había dejado claro. Aquí nos despedimos. Sí, lo dejaste muy claro, pero yo voy a ir con vosotros. No descansaré hasta aplastar esas bandijas. Además, Villa Lontano está muy fortificada si no se cuelan ni los ratones. Mucho menos vosotros dos. Pero si venís conmigo, tendréis acceso privilegiado. Utilizadme, no me importa. ¡Vamos, por favor! No lo digas muy cerca de Ringabel, por favor. Estoy de acuerdo. ¿Cuántos más elevados mejor? Pues yo no. Incluso aunque hubiera confianza, no puedo involucrar a nadie más. La culpa de todo esto es mía y solo mía. En realidad, no. O sea, tú intentaste hacer algo que no se podía hacer porque ya era muy tarde y no funcionó por eso. No tienes por qué preocuparte, Áñez. Te lo aseguro. Piz, Edea y tú. Haréis juntos este largo viaje. Así está escrito en el libro. Sus páginas lo vaticinan y nunca me han fallado. ¿Y tú qué? ¿Yo? Buena pregunta. Parece que no merezco tal mérito. Una grave omisión, ciertamente. ¿Me voy a perder esta aventura? No podré soportarte al cruel destino. ¿Cómo? ¡Qué raro eres, Ringabel! Yo estoy a favor de que vengan con nosotros. He cambiado de idea muy rápido. Creo que podrían ayudarte, Áñez. Espero que tengas razón. ¡Pues listo! ¡Excelente! ¡Nos vamos! Vale. Nos vendría muy bien tener dinero para comprar esos hechizos que todavía no tenemos. Me imagino que si salimos podremos volver. Es que si no pudiésemos volver, tendríamos que quedarnos aquí entrenando para pillarlo todo. Pero sería muy asqueroso quedarse aquí entrenando para pillarlo todo. Los integrantes se han reagrupado. Ahora yo soy ella, pero como he llevado todo el rato al otro, no me gusta, así que ¿cómo se cambiaba esto? ¿Cómo los muevo? ¿Tácticas? ¿Tácticas? Si preferís que los vaya cambiando de vez en cuando o que ponga Áñez o lo que sea, podemos hacerlo. Pero es que ya me había acostumbrado a llevar al mismo tío y se me hizo raro lo otro. ¿Y este baile? ¿Tanto se alegra la muerte del pobre chaval? ¡Buena suerte! El dueño de la posada es muy majo. Sí que lo es, me cago en la puta, sí que lo es. Qué buena persona y qué mal lo ha pasado. Últimamente el mundo está patas arriba. No, sí ya. No, no vamos a descansar, ya estamos a tope. Sí que me vendría guay, como digo, comprar esos otros hechizos, pero claro. El dinero no me llega ahora mismo y no quiero estar derrotando zombies dos horas hasta conseguir las monedas necesarias, ¿sabéis? Así que voy a hacer una cosa, voy a guardar aquí. Bien. Continuar. Y así, si no puedo volver después, pues vuelvo así y fuera de pantalla farmeo para pillar las cosas que nos faltan, ¿sabéis? Esos malditos caballeros del cielo nos han invadido. Me avergüenza confesar que no pudimos mantenerlos a raya. Lo siento, no, no puedo mantener a raya a los caballeros del cielo. Vámonos. Entonces, ¿dónde está el barco volador? Movimientos especiales. Acumula poder a lo largo del tiempo y libera un ataque apapullante capaz de acabar incluso con los enemigos más fuertes. Las condiciones son distintas para cada tipo de arma. Espada usa Brave 10 veces. Daga usa objetos 5 veces. Y así todos. Recuerda que cambiar el tipo de arma reinicia el contador. Unificación de estadísticas de movimientos especiales. Cuando utilices un movimiento especial, la música cambiará. Es una señal. Mientras suena, las estadísticas del grupo estarán aumentadas. Aprovecha el momento. Encadena movimientos especiales antes de que la música acabe y todas las bonificaciones seguirán activas mientras dure. Acumúlalas y no te olvides de invocar amigos. Eso está muy bien, ¿eh? Eso está muy, 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 muy bien. ¿Cuál será el de puños? Probemos el movimiento especial, ¿vale? Mandoble asesino. Contra el duende. Vamos. ¿Qué me dice cuál es la condición? Porque la tengo que saber, ¿no? ¡Te tengo! ¿Ves que la música sigue después de que haya terminado el movimiento especial? Las habilidades... ¡Oh! 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 ¡Vale, perdonad! No me acordaba de esta mecánica y pensé, a lo mejor es una mecánica que tampoco utilizaba. Pero ahora que estoy oyendo la música, me está viniendo el recuerdo de esos momentos épicos. En los que he conseguido derrotar enemigos difíciles usándola. Y me he sentido como Dios de golpe. En plan, ¡sí! ¡Qué bueno, tío! La música ayuda un montón a rememorar cosas. Es como los olores. Las habilidades de tus aliados aumentan hasta que la música se detenga. ¡Que me ha dado así de golpe desde dentro! Ha sido súper guay. ¿Vale? El menú movimientos especiales. En el apartado especial del menú puedes personalizar lo siguiente de un movimiento especial. Nombre, diálogo y efecto. Crea tu propio movimiento letal y enséñalo con invocar amigo. Conforme avanza la reconstrucción de Norende tendrás nuevas partes y movimientos especiales. ¡Ah! Lo que pasa es que yo no puedo reconstruir, por lo que ya sabéis, el cuidado de un padre. He visto que el posadero te daba algo, idea. ¿Puedo preguntarte qué eres? ¡Ah, sí, claro! No estoy segura. Lo abriré ahora. ¡Nos ha preparado el almuerzo! ¡La cesta está hasta los topes! Es asombroso. Y ya había hecho bastante por... Ya había hecho bastante por nosotros. Parecen bocadillos de trucha emperadora. Lo más rico de Caldísla. ¡Qué detalle! Hay uno especial para ti, Áñez. Pone para la jovencita que no come carne. Brotos gratinados y champiñones promoverales y mermelada de postre. ¿Qué te ha puesto a ti, idea? Parece que lo mismo que a ti. El postre de Áñez y... Y una carta. ¡Sí! ¿Sabe quién es? A ver qué dice. Tus palabras han sido un gran consuelo, querida. Suerte en la batalla y mucha salud. Vale. Comamos y luego iremos a salvar al rey. ¡Sí! Uf, este señor, ¿eh? Me llegan al corazón muy fuerte esos señores. Vale. Vamos allá entonces. No le he comprado una vara a Ringabel. No. No le he comprado una vara a Ringabel. Soy imbécil. Vamos allá. ¡Bravo! Me voy solo para tener que volver en dos putos segundos. Y hay más cosas que quería comprar, pero ya sabéis. La vara es fundamental porque sin ella no podrá hacer sus ataques mágicos. Entiendo. Vale. Qué pena no haber hecho nada con el Mutis al final. Vale. Comprar. Entiendo que el bastón es el adecuado. En realidad le bajan el ataque. El ataque mágico sube con esto y la defensa sube con lo otro. Vale. ¿De qué sirve? Ah, el bastón lo que pasa es que es muy barato. Entiendo. Decía yo. ¿Entonces para qué existe el bastón si la vara es superior en todo? Comprar. Genial. Me he quedado a dos, tío. Tenía el dinero justo. Equipo. Ringabel. Vamos a darle única y exclusivamente la vara, diría. Porque ya no va a hacer ataques físicos, ¿verdad? Bueno, ¿importa realmente que se quede con la lanza? Porque así tiene la lanza para cuando haga ataques físicos si los hace y tiene la vara para cuando haga ataques mágicos si los hace, ¿no? El ataque mágico ahora mismo es 19. Si le quito esto, se queda igual. No es que haga un daño de fliparlo, pero pasa de 11 a 18, ¿sabéis? Porque 9 cada uno con una mano, aunque a veces suele usar una mano, suele usar las dos. Y si llega a tener que hacer un ataque físico, por lo menos... La verdad es que no. La verdad es que no va a hacer la gran cosa con eso, para ser sincero. Pero... No, no va a hacer la gran cosa. Se la voy a dejar puesta, ¿por qué? ¿Por qué no? Pero no va a hacer gran cosa con eso, seguramente. Ah, ella tenía puesto el broquel. Yo decía yo que alguien tenía... Que alguien se lo había puesto. Vale. Ahora sí, vámonos de aquí. Vale. Recuerdo que la primera vez que jugué, convertí a... Creo que tanto a Edea como a... Como a Tid, los convertí en caballeros en cuanto me dieron la... En cuanto me dieron la posibilidad. Y eso les dio bastantes habilidades muy buenas. Pero es posible que deje más de monje a Tid ahora. Le he pillado el gusto al ver el daño que hacíamos con la estrategia esta de... De primero aguantar y luego hacer. Me parece bastante apropiado. Por aquí, sin más, ¿se podrá abrir? Según el mapa, sí. Pero fíjate tú. Vale. ¿Tienes la llave? Las puertas están abiertas. Ahora tenemos vía libre hasta la villa. Vamos a dejar las cosas claras. Si se os ha pasado por la cabeza atacar frontalmente, desechad la idea. Diré que eres mi prisionera. Así nos permitirán entrar. Si entramos, tenemos la batalla ganada. Hasta así es donde es probable que se encuentre el rey. ¿Algo que objetar? No. No. Gracias por tu ayuda. No puedo creer que vaya a ser tan sencillo, pero no veo otra alternativa. Cuando entramos con el rey, abordaremos su barco y iremos por el aire. ¡Qué dramático! Vale. Vamos a... ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No! Me salte una conversación. Ah, aún la pueden tener. Pero eres una traidora. Edea, dijiste que te dejarían entrar, pero ¿estás segura? ¿Y si se han enterado de que has desertado? Hombre, han muerto todos. ¿Quién se lo ha dicho? No creo que debamos preocuparnos por eso. Si se hubieran enterado, el camino hasta la villa estaría plagado de guardias. Así es, Henkel, meticuloso y despiadado. Ya. ¿Y qué pasará cuando lleguemos a la villa? ¿Alguna idea brillante? Si el jefe es tan meticuloso como ella dice, no podremos... Puede que no lo parezca, pero soy una persona muy respetada aquí. Hablaré con un par de centinelas y nos dejarán pasar sin problemas. Una persona respetada, ¿eh? Seguro que es una buena historia. ¿Quieres contárnosla? Eh, sí, bueno... Supongo que... Soy buena. Aterrorizando a la gente, atacando sin contemplaciones o ignorando a la autoridad. Perdona, ahora te has pasado, Ringabel, y antes también. Aún no sabe... Esto podría ser un motivo de conflicto después, ¿eh? El que no sepamos que eres la hija del jefazo. Vale. Me pregunto si saldrá un escenario distinto si combatimos... ¡Uy, un faro! Golden Sun. Me pregunto si saldrá un escenario distinto si combatimos en la playa, pero por ahora voy a venir aquí a ver qué hay. ¡Wow! Bicho nuevo, ¿eh? Vale, son eléctricos, así que supongo que algo deberían ser débiles, pero... Voy a probar con un ataque normal para empezar... ¡Caronte! Vamos, la magia blanca quizás les haga daño. A los zombies en muchos juegos les hace daño la magia blanca. Podría probar. Lo que pasa es que no sé qué tipo de bicho es. ¿Sabéis qué? Voy a hacer miscelánea para ver exactamente qué es. ¡Caronte! Vale, tú. Magia negra utiliza hielo, por ejemplo. Contra todos. Y tú, Edea, ataca esto a ver si le puedes hacer daño físico. Vamos a ver qué pasa. Vale, 69. Nice. Vale, no les he hecho un daño especial. Supongo que el libre irá para otro. ¿Qué eres tú? Débil a la tierra. No tenemos ataques de tierra, creo. Familia de lo inorgánico. Sí, me parece que no tenemos nada que ataque con tierra. No sé ni qué tipo de combatiente atacará con tierra. No es de los típicos elementos del mago negro. Vale, visto lo visto. Parece que podemos realmente con ellos. Así que... Pena haber... Pena haber gastado el libra contra el que no quería. Uy, qué poquito daño. Contra el que no quería. Vaya, hombre. Esperaba cargármelos ya. Pero no. Cuidadito, que aún vamos a acabar mal. Venga. Ahora sí. Pues, como decía, pena no haber descubierto si el otro era un zombie o no. Tienen bastante defensa, ¿eh? Venga. Creo que son más débiles a la magia. Por algo nos han dado al mago negro. Vale. Pues tenemos a la buena party, ¿eh? Lo único que nos falta es eso. Convertir a Edea en algo. Hacer algo de ella. Bien. Subí de nivel. Que siempre viene bien. Buah, qué ganas de que me digáis que no edite los zooms, tío. Porque es una mierda. Villalontano. Me la agarré con la mano. Vale. ¿Qué hay aquí? Lady Edea. Lady Edea. ¿De dónde habéis estado? Hemos perdido el contacto con el maestro Crow. Un momento. Esa mujer. Es la bestal del viento. Así es. Es también mi prisionera. Abre la puerta. Tengo que llevársela al capitán. ¿La lleváis sin ninguna clase de cuerda ni nada? Sí. ¿Pero y Crow? Él me temo que no sobrevivió a la diabólica magia de la bestal, pero su sacrificio sirvió para capturarla. Ya veo. Bueno, me alegra ver que mi señora está a salvo. No esperaba menos de la hija del mariscal supremo. Deberías haberse lo contado antes al grupo. Enseguida abro la puerta. Será un momento. Oye, oye. No me mires así. Vale. Un duro descubrimiento. Deberías haberlo dicho. Eh, Áñez. Oye, no quería... Intenta entenderlo, Áñez. Edea no quería hacerte daño. Tenía que decirlo. Sí, exacto. Solo era una mentira para colarnos. Y ha funcionado, ¿no? Pero aún así no debería haber sido tan... Lo siento. No, no es eso. No estoy molesta contigo, Edea. Pero lo que piensan de la bestal y de la ortodoxia... Me asusta. Dijiste cosas horribles y ellos lo aceptaron sin dudar. Lo que significa que se cumplen las ideas preconcebidas que tienen de la bestal. ¿Qué ha ocurrido en el Dukado para generar tanto odio? Eternia fue en su día la sede de la ortodoxia del cristal. ¿Cómo puede cambiar tanto el corazón de la gente? Aunque sí, lo siento. No debería haber dicho todas esas cosas. Vale, entonces a mí me parecía que habían oído al otro decirlo. Pero como lo ocultó, pensé... Ah, vale, no saben que es la hija. Pero ahora lo han dicho y no han hablado de ello. Así que debe ser que sí que lo sabían. Dejaste lo que debías y te lo agradezco. No te sientas mal, por favor. Muy bien. Es hora de que nos centremos en la tarea que nos ocupa. Sí. Vale, ¿podemos entrar aquí? Habrá algo... El tema de objetos ocultos está muy bien. Pero cuando no sabes dónde buscarlos, al final se vuelven un poco inútiles. Venga, ¿estamos en una ciudad? No. ¿Lo veis? Gracias a mi brillante plan nos hemos colado sin problemas. Hay que reconocérselo. Tenemos que encontrar al rey. ¡Es la traidora por ella! Pero como habéis descubierto tan rápido... ¡Las noticias vuelan! Pero ¿cómo han descubierto las noticias para que vuelen? Bonito plan. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Los eliminaremos! ¡Joder! Son tus hombres, en cierto modo. Pero venga. A mí me conviene, así que... Vale, a por ellos. Aunque se tenga que quedar de aprendiza por un tiempo... Tiene unos ataques tan fuertes que no pasa nada. Así que... Brave a tope. Atacar, atacar y atacar. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque nuestro amigo Ringabel... Vamos a hacer default. Ahora mismo puede hacerles una magia negra de piroricolina a todos. Que le hará menos daño a cada uno, pero hará que sea suficiente. Y por eso al irles atacando en grupitos... ¡Listo! Nos los cargaremos. ¡Hostia! Dan fuerte, ¿eh? Yo sé que serían un poco más débiles, la verdad. ¡Ah! Veneno. Bueno. Menos mal que ahora ya tenemos cura contra eso. Vale. Lo estoy dejando a puntito de caramelo para que los rematéis ahora. Mira. Creo que no va a tener ni que atacar Ringabel. ¡Oh! Ringabel ha perdido su velocidad. ¡Qué mal! Me venía muy bien lo rápido que era, ¿eh? Necesito que sea fuerte su magia y es el que tiene la magia más fuerte. Pero que atacase tan rápido como atacaba era muy bueno. En fin. Hay que aceptarlo como viene. No queda otra. Vale. Ya no podemos cargarnoslos, combinarlos nada más. Así que cuidadito. Parece que hemos capeado el temporal. Pero me temo que nuestra estratagema ya no sirve. Sí. Bueno, al menos estamos dentro, ¿no? Sí. Atrapados en fortaleza enemiga. No tenemos escapatoria. Es enorme intención. Juro por mi honor que no se ha tendido ninguna trampa. Yo no tolero actos de tal cobardía. Vámonos. Sí. Vale. También hay que decir que la parte de mentir la has dicho, ¿eh? Bueno, la has hecho. Vale. Ajá. Iba a decir yo. ¿Qué puede haber por aquí? Cofrecito. Éter. Éter. Está muy buen. ¿Por qué sigo intentando sacar un chiste donde no lo hay? Vamos a... Utilizar pura... ¿Quién estaba envenenado? ¿Nadie? ¿Nadie está envenenado? Ah, me hicieron un ataque de veneno, pero no me envenenaron. Vale. Entonces todo bien. Vale. ¡Wow! El perro. Cuidadito con... Cuidadito, cuidadito entonces con el tema este de... De la velocidad... Uy. A todos. No solo a uno. Piro a todos. Cuidadito con el tema este de la velocidad, ¿eh? Voy a ser bastante más lento de lo que quiero. Así que... A tenerlo en cuenta. Vale. Visto cómo funcionó antes. Igual debería haberle dado solo al lobo. Nah, venga. Hay dos. ¡Mira, era débil! Bien. Bien. Ahora sabemos que es débil al fuego. Supongo que todas las bestias serán débiles al fuego. O así en general. Resultado del combate. ¿Nos llegaron a atacar? Creo que nos llegaron a atacar justo una vez. Lástima. Ahora que Ringabel ha subido de nivel igual es un poco más rápido. Veremos. Vale. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hay por aquí? Aquí va a haber algo, ya verás. Esa es la salida como para avanzar. Y aquí va a haber algo. Bien. Venga. Creo que estos nos los cargaremos rápido. Default. Default. Listo. No deberíamos tener mayor problema en ir a por ellos. ¡Cabrón! ¡Hostias! No me había dado cuenta de que le habían bajado tantísimo la vida. ¡Qué mal! Vale. Entonces vamos a hacer esto. Objetos. Las valiosísimas plumas de Fénix ahí, gastándolas para que no se note la pobreza en esta casa. Magia blanca. Curar. Todos. Y he gastado una extra que no quería gastar. Bueno, pues atacar. Tú. Utiliza piro y... Y atacar. ¿Vale? Se nos... Se nos fue la mierda lo de conseguir que ganas experiencia en este combate. Lo siento. ¿Vale? Tampoco importa mucho porque la experiencia de trabajos es la que más nos interesa ahora mismo. Y ella tiene un trabajo que nos da un poco igual. Pero bueno. Uf, conseguir un buen Lázaro, ¿eh? Ya lo querría yo, ya. Venga. Ahí está. ¿Vale? Como decía, por aquí tiene que haber algo. ¡Lo sabía! No lo había visto antes, ¿eh? Igual se veía desde donde estuvimos y yo no me fijé, desde luego. Solo lo supuse. Naturalmente lo deduje. Y creo que a nuestra derecha ahora mismo también había huequecito como para que hubiese algo, ¿eh? Los enemigos golpean primero. ¿Vale? ¿Qué significa eso de presa débil? Uf, 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 uf. Venga. Brave. Atacar. ¿Vale? Agnes. Brave. Magia blanca. Cúrate a ti misma y luego, magia blanca, cura a todos. Y luego atacarés, porque me he flipado un poco. Luego, Ringabel. Le queda bastante magia, solo que estoy esperándome, porque no tiene tanta como ella, ¿sabéis? No quiero tampoco gastar todo. Así que voy a hacer un default. Y tú, haz brave. Espero que no se la vuelvan a cargar antes de que nos dé tiempo a hacer nada. ¡No! ¡Hombre! Supongo que hace más daño cuanto menos vida le quede a la persona o algo. ¡Aaah! En fin. Bueno, para eso tenemos... Estoy gastando... Cuestan como 100 pavos cada una. Estoy gastando demasiadas. Estoy gastando... Por no gastar magia, que es un recurso renovable, estoy gastando unas plumas que son un recurso casi renovable. Así que se acabó. A partir de ahora nos curamos al terminar cada combate. Punto. Ya está. Ya me he llegado de morir veces. Vale. Uh, unas escaleras. Entonces eso parece el camino correcto que habrá aquí. Vale, esto no era una puerta. Perdón, pensé que eran portones. Vale. Bien, no parece haber nada aquí arriba. Ajá. A ver. ¿Qué sale de nuestro encuentro? Vale, otro perro. En principio, esto lo podemos hacer. Atacar, atacar, atacar y atacar. Default para protegerla. Default para protegerla. Magia negra. Piro para todos. Magia negra. Piro para todos. No me quiero arriesgar en absoluto a... A que me vuelvan a matar a alguien. Prefiero gastar toda la magia. Vale. Sigue siendo rapidillo, eh. Genial. Cuidado con eso. ¡Wow! 98. A tope. Vale. Uh. Ahí estamos. A curarse. No me fío. No estamos tan mal. Pero... Lo suficientemente mal como para que quiera curarme. Vale. Ahí no parece haber nada. Ahí hay un cofre que quiero. Soy adicto a los cofres. Que no a los gofres. Aunque están ricos. Vale. A ver qué hay aquí ahora. Ataque brave del enemigo. ¡Meh! Voy a decir default con todos. Ya que van a atacar primero. Por lo menos nos defendemos, ¿sabéis? Vale. Creo que esta vez sí que me han envenenado. Venga. Ahora brave a tope. Solo son dos. Podemos de sobra mientras no nos maten a alguien. Ah. Atacar. Ahí estamos. Creo que podemos de sobra mientras no nos maten a alguien. Así de golpe como siempre. Vale. Venga. Mucho ataque brave que habíais hecho, cabrones. Y no os gastan. Bueno, claro. Cuando empiezan así es que no gastan el punto. ¡Uf! Venga. Esta vez sí que estamos envenenados. Estoy viendo en la pantalla de salida el tema. Así que... Ahí está. Pura. Pura. Y voy a hacer una cura a Tis. Que joder. Estaba bonito. Vale. No parece que aquí hay un cofre, pero podría haberlo. No, no lo había. He perdido el tiempo. De esa puerta vengo yo. Vale. Iba a decir yo. ¿Qué es esa puerta de ahí atrás? Eran mi puerta. Vale. Hay una escalera. ¿Y en el otro lado qué hay? ¿Nada? No me gusta dejarme los secretos. Ya sabéis. Venga. Podemos con ellos, chicos. No os preocupéis. Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer primero tonificación. Espero que no falle. Y luego voy a atacar. ¿Vale? A ver si resulta que al atacar así... Hago más daño de alguna forma. Sé que es un poco estúpido porque estoy perdiendo básicamente el tiempo. Pero aún así. Voy a decirle directamente que use magia sobre todos. Magia blanca porque seguramente nos van a atacar. Tú. Utiliza... Piro contra todos. Bien. Y tú... Ataca a estos. Casi seguro que están muertos. Pero cuidadito que aún me matan a idea otra vez. Vale. El lobo se va a la mierda. Bien. Contaba con eso. No explotes. Bien. 59. ¡Toma ya! Sí que funciona bastante bien. Idea no llegó a atacar. Mira qué bien. Subieron de nivel. Aprendí obsequio. Guay. Este ya es el momento perfecto para... Para aprender la siguiente... El siguiente trabajo, ¿eh? ¿Qué hay aquí? La puerta. Me cago en la hostia. Era solo un camino alternativo al que tome yo. Vale. Que estoy cieguito. Dejadme. No os burléis de mí. Vale. A tope. A tope. Uy. Me he flipado, ¿eh? Idea está en la mierda. Realidades. Magia blanca. Cura a Idea. Tú. Magia negra. Voy a probar esto. Piro contra uno. Piro contra el otro. ¿Será mejor que hacérselo contra... Contra los dos a la vez? Podría ser. Vale. Y Idea que haga un default. Porque si no se la van a cargar clarísimamente. Vale. Vale. Ellos saben si me voy a defender o no. ¡Dios! Da gusto la fuerza que tengo ahora, ¿no? ¡Joder! ¡Joder! Me los he cargado los dos yo solo. Vale. Yo que quería... Ah, sí. Magia. Cura. A Idea. Aunque Ringabel y la propia Agnes no están muy allá. ¿Cómo voy de magia? He perdido un tercio. Deberíamos irnos acercando ya al final o las pasaré putas. Vamos ya. Vale. Un cofre. Lo cual está muy bien. Una lanza. Eso está muy bien. De hecho, las lanzas son más poderosas que nada de lo que teníamos. Pero juraría que lo que yo había visto aquí era que la puerta era la que ya había... De la que había venido yo. Supongo que me he equivocado. Según el mapa no es. Solo que me confundí yo porque la posición es cercana. Vale. Los enemigos golpean primero. Así que... No puedo hacer nada para evitarlo. Iba a decir yo default, pero nada. Vale. Cuidadito. Brave a tope. Atacar. 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 Y atacar. Y atacar. Añez. Nos va a tener que curar quiera que no. Así que... Curar a todos. Ringabel. No quiero gastar toda tu magia, tío. Vamos a hacer un piro para todos. Y todos para piro. Y tú... Ataca a los que queden. Vale. Listo. Vamos allá. Bien. Toma ya. Le había dado dos a uno y dos al otro. Quería terminar de cargarme al lobo de la otra forma, pero no hizo falta. Vale. Sube de nivel, que siempre está bien. Genial. No tendría por qué haber gastado esa magia. Creo que ya estoy en un punto en el que puedo ocuparme. Venga. Entonces, según el mapa... Correcto. Esta zona no había sido practicada antes. Y de hecho, esta tampoco. ¡Wow! ¡Qué mal sentido de la orientación tengo! ¡Ataque Brave de aliado! Lleva siendo hora, macho. Tú ataca. Sin miedo. Ahí estamos. Tú, si te dan la oportunidad... Cúranos... No. Si te dan la oportunidad... Cúranos... Le había dado a... A Tiz solamente. Tú, ahorrate tu magia. Que nos va a hacer falta. Y tú, a tope con el Brave... Cárgate a lo que no se haya cargado a Tiz. Vale. Cuidadito con eso. Ya empezamos. Bien. Ahí estamos. No deberían aguantar lo que queda. Fantástico. Claro, cada nivel que subo... Ataca con el ataque propio de... ¿Qué era? El doble de niveles o algo así. O sea que cuanto más subo... Más fuerte me hago, exponencialmente. ¿No? Bueno, igual no tanto. Porque a lo mejor subes más estadísticas al inicio que después. ¿Cómo era eso? Déjame mirarlo. Trabajo era... Sí. A ver. No. No. ¿Y esto? ¿Mensaje de ataque? Ah, supongo que eso es para... Para lo otro. Vale. ¿Dónde venía la info que estoy buscando, tío? Vale. Aumenta la aptitud de armas para mitones a S. Además, cuando no se tienen armas equipadas, se añadirá a tu ataque físico un valor equivalente a dos veces tu nivel. O sea, multiplica mi nivel por dos. Es decir, que ahora es como si fuese a nivel 18. Casi no me merecen la pena los mitones, ¿verdad? O sea, que sí me merece la pena seguir atacando a mano limpia y punto. Genial. Aunque sí que deberíamos curarnos un poquito. Áñez va a llegar con la magia justita, justita, ¿eh? Ahora que tenemos que curar a tantos personajes. Pero mira, es lo que hay. ¡Cofre! ¡400! ¡Toma! Eso nos llega para comprar los dos hechizos aquellos. Vale. ¿Estamos ya en el sitio? No lo sé. ¡Oh! ¡Oh! Vale. Joder, no me veía a mí mismo. No sabía que estaba aquí. Perdón. ¿Y? Uy. Esta zona suena a peligro, ¿eh? Vale. ¿Cuando estoy aquí fuera puedo guardar la partida? No me van a dar esa... No me van a dar esa ventaja, que no. ¡No! No me dejan. Le doy la otra cosa sin querer. Vale. Es que me estoy dando cuenta de que me flipé un poco y el vídeo cuánto lleva. Llevo una hora y 55 minutos. Bueno. Si quiero que esto se llegue a hacer serio, supongo que tengo que hacer vídeos largos. Pero aún así... Vale. Está muy bien que me des este cofrecito. Capa blanca. ¿Eso qué era? ¿Debería alargarlo y directamente hacer otro capítulo más hoy? Es que es un poco tarde para ponerme loco con eso. Pero bueno, no es tan tarde. ¿Qué debería hacer? Me gustaría por lo menos haber visto vuestra respuesta al primer capítulo antes de grabar el tercero. Para llevar cierta idea de si os está gustando o no, ¿sabéis? Habilidad de equipo. Por ejemplo. Le baja la defensa, sin más. ¿Vale? Vaya mierda en ese caso. Mejor que... No hace nada. ¡Anula mutis! Vale, 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 vale. Espera. Espérate. Anula mutis. Siendo ese el caso, igual lo necesito. La persona a la que menos quiero que le anulen el mutis es ella. Así que vamos a cambiar eso así. Porque a Ringabel le viene bien el mutis. Pero es que ella es la que nos salva el puto culo, ¿sabéis? Así que vamos a dejarle las gafas, supongo. Y a ti te vamos a dar los guanteretes de bronce. Genial. Vale. Cuidadito. ¡Wow! ¿Vale? Me imagino que serán débiles al fuego, pero no lo sé. Así que voy a atacar a tope sin más. Vale. Venga. Agnes usa un default. Voy a usar un Brave. Sé que voy a gastar mucha magia, pero es que quiero hacer esto. Piro para todos. Y... Hielo para todos. Podría usar Libra, pero eso ya sería para el siguiente turno. La verdad es que no quiero esperarme al siguiente turno a empezar a atacarle, ¿sabéis? Venga. Vamos allá. Vale. Sigue vivo, como era de esperar. El patamón raro. ¡Uy! Nunca sabremos a qué era débiles, eh. ¡Ah! Sí que era débil al fuego todavía. Vale. Las bestias son débiles al fuego. Tiene sentido. ¡Uf! Pedazo de bicho, ¿eh? Menos mal que salimos indemnes de esta. Vale. Mira, subido de nivel en el trabajo de mago negro. A ver qué aprende. Saber de varas. ¡Uh! Eso que mejora. Eso que mejora. Porque el saber de mitones me daba más cosas, aparte de los mitones. Que también tiene sentido porque los mitones supongo que son un poco meh. Pero. No, no era aquí. ¿Dónde era? Soy lo peor, tío. ¿Vale? Saber de varas. ¿Qué hace esto? Aumenta la actitud de varas para ese. Ah, meh. Está bien, pero es un poco meh. Vale. Vámonos por las escaleritas, entonces. ¿Quién fue el arquitecto que puso estas escaleras en diagonal ahí? Y a ver qué hay. ¿Más cofrecitos? Pues para mí. Y según el mapa, la historia está ya a la vuelta de la esquina. ¡Bien! Pluma de Fénix. La historia está a la vuelta de la esquina. Así que todo guay. Debería haber un señor de guardar, seguramente, por aquí. Vale. De nuevo. No seré yo quien quiera gastar toda la magia de Ringabel. Pero es que estos son débiles a él. ¿Sabéis cómo os digo? Vamos a hacer un piro para todos. Y luego ya, pues vamos atacando a los lobos. Venga. Debería llegar, yo creo. Cuidado con eso. Siempre van a malas. ¡Oh, wow! Juraría que antes... Bueno, claro, igual les quitaba justo el puntito de menos y les tenía que dar dos ataques, pero por eso, para quitarles dos PS, ¿sabéis? ¡Toma ya! Esto ha sido muy buena cosa. No hemos ganado extra de trabajo porque nos atacaron, pero ha sido muy buen turno ese. Vale. Aquí hay algo. ¡Uy! Tiene un... Es como los cofres de Inazuma. Y tiene, igual que los cofres de Inazuma, una cosa de estas de llave. Ajá. A tope. Sintiéndolo mucho, no quiero seguir gastando mi magia. Voy a atacar a los lobos así de golpe. Y tú... Ataca también de golpe. Venga, a ver si esto nos llega, ¿vale? Muy poquito daño, pero tendrá que servir. Bueno, visto lo visto, eso puede hacer que un golpe un poco fuerte de cualquier otro se lo cargue. A ver... Muérete, gracias. Y... No fue suficiente. ¡Bien! ¡Genial! Ringabel fue un poco... Inútil en esa parte, pero es que es eso. Quiero conservar toda la magia que pueda. No le queda demasiada. Tid subió de nivel de trabajo. Le cambiaría a Maga también a Ebea, pero me parece tontería con la espadaza que tiene, ¿sabéis? Has aprendido alquimia interior. ¡Uh! ¿Eso quién fue? A ver... Alquimia interior. Te curas de los estados alterados, veneno, ceguera, mutis, canguelo y confusión. ¡Qué bueno! ¡Guau! Eso nos ayudó un montón, de hecho, eso. Vale, vamos a tener que usar magia de nuevo para curarnos. Venga. Y esto, como digo, requiere un... Ahí estamos. No sé qué lo desbloqueará. El desbloqueador que lo desbloqueare, buen desbloqueador será. Guardado. Punto de guay. Vale. Déjame... Déjame un momento. Voy a utilizar un objeto para no gastar toda la magia que nos queda. Que estos objetos se acabarán haciendo inútiles en el futuro. Ahí estamos. El éter supongo que recupera magia. ¿Debería gastarme un éter ahora mismo? Hombre, si no me los gasto antes de... Tengo tres. Si no me los gasto antes de los combates importantes... Eh... Venga. Sí. No me quiero arriesgar. Visto lo visto, tampoco es que recuperen tanto. Así que... Por algo será. Seguro que se pueden comprar. Y me dejo uno en la reserva por si acaso. Guardar. Ahí estamos. Venga. Por no grabar otro capítulo entero ahora... Voy a combatir con entre este tío aquí... Y nos hacemos un vídeo de mil horas. ¿Vale? Espero que se pueda. Y no se me joda el archivo o algo. ¡Tiz! ¿Has venido para evitarnos las molestias de salir a buscarte, Vestal? ¡Qué cortés! ¿Y qué haces tú aquí, Edea? Ya no conmulgo con los métodos de los caballeros del cielo. ¿Qué te hace creer que tienes elección? ¿Desobedecer órdenes es traición, chica? ¡Basta! Ya nos tienes. Suelta al rey. Primero, que se acerque la Vestal. ¡Sola! No. ¡No lo hagas! ¡No salvaré mi pellejo a costa de una niña inocente! Como no cierres la boca, no salvarás ni tu pellejo. O es que deseas unirte al capitán de tu guardia. Heinkel, eras uno de los guerreros más apreciados del Ducado. Un ejemplo de hidalguía. Y los caballeros del cielo están a tu servicio. Yo crecí con las historias de sus valientes y honorables hazañas. Pero lo que vi fue una panda de matones cobardes. ¡Estáis profanando el nombre de los caballeros! Ingenua. Todos, atrapad a estos cuatro. Matadlos si es necesario. ¡Vamos allá! Venga, a ver. ¡Oh! Nos tenemos que enfrentar primero a estos. Pues la magia sería un poco lo ideal, la verdad. ¿Eh? Vamos a ir atacando. No, 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 no. Vale. Eh... Brave. Vamos a ir atacando de uno en uno. Para que la magia sea más efectiva. Sé que me arriesgo a llevarme hostias. Pero quiero que la magia sea efectiva. Voy a hacer default con Añez. Voy a utilizar realmente un solo ataque de fuego. Debería ser suficiente para esto. Todos... Y tú también. Ataca uno a cada uno. Espero... Espero no haberla cagado y tener que usar otro turno después. Pero me parece que esto es lo justo y necesario. ¡Bien! Sí, 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 sí. Esto va a ser lo justo y necesario. De hecho, no creo que vaya a tener que atacar ni idea. ¡Ah! Me tuvisteis que dar los golpes del honor, ¿eh, cabrones? Entonces... Piro... Ahí estamos. ¡Genial! ¡Uf! Para el siguiente nivel de monja necesito 150 puntacos. ¡Qué mal! Vale. Aún falta, ¿eh? Para que pase eso, joder. Y el rey se pira. Tranquilito. Menudo valor. ¿Os habéis convertido en héroes? Y yo que esperaba resolver este asunto pacíficamente y dejar marchar al rey. ¿Y qué se le escapó? ¡Pero atacadle, eh! ¡Aprovechad que está de espaldas! Vale. Se ha ido. Y aquí hay un cofre. Pero el tipo se ha ido. O sea, no se ha dejado aquí abandonados. ¿Qué es esto? Vale. Brave a tope. Atacar a tope. Default. Default. Brave a tope. Y atacar a tope. Visto lo visto de nuestra fuerza, creo que esto es lo único que hace falta. Ah, no debería haber atacado siempre al mismo perro. Ah, bien. Lo maté de un golpe. Es decir, porque si le tengo que dar dos estaré desperdiciando y tal. Genial. Y ahora, vea, acaba con ellos. Perfecto. Pedazo de espadaca que lleva la cabrona, eh. Es que da gusto, macho. Magia blanca 2. Uh, magia blanca 2. Espérate. ¿Eso qué hace? ¿Simplemente aumenta el nivel? Uh, magia blanca 2. Permite el uso de magia blanca de nivel 2. Coraza. Ah, claro. Sin esto no podría haberlo aprendido aunque tuviese el pergamino. Coraza, escudo y aero. Bien. Igual la tierra va a ser magia blanca, eh. No se pueden usar sin los pergaminos adecuados. Lo sé. ¿Vale? Tenéis conversación aquí. La ira de Edea. ¿Sabes a dónde ha podido ir, Edea? Al tejado de la villa, al embarcadero. ¿Esto no era el lugar de retiro de la familia real de Caldísla? ¿Para qué un embarcadero? Es verdad, no tiene sentido. Bueno, no es un embarcadero como tal. Solo han colocado un ancla para barco volador en el tejado. No son muy finos, ¿verdad? Luego lo discutimos. ¡Da prisa, se escapará! No debemos precipitarnos. Tenemos que ser listos. Sí, lo sé, pero es que no puedo olvidar lo que ha hecho Henkel. Ser caballero es algo noble y él ha amantillado el buen nombre de la institución. Los caballeros deben ser la espada y el escudo de los débiles. Y no dedicarse a aterrorizar a la gente, quemar casas o secuestrar a la realeza. Estoy de acuerdo contigo, Edea. Ese hombre no es un caballero. Puede que en el fondo nuestra forma de pensar sea muy parecida, así que rápido. ¡Mañes! ¡Al tejado, entonces! De hecho, me decía algo la niña esta. ¡Está tratando de escapar en el barco volador atracado en el tejado! ¡Deja de tenerlo! Ya, sí, pero ¿y el cofre? Date cuenta de que aquí hay un cofre que yo no he cogido. Yo como adicto a los cofres... Ah, es el que estaba con... Vale. ¿Sabéis qué os digo? Creo que iba muy lanzado yo a por él. Porque tengo ganas de hacerlo, pero creo que va a ser mejor que lo deje por aquí y vayamos saliendo. Si os gusta esto como serie, dadle un likeazo, que yo lo vea. Aún no he subido el primer capítulo, como sabéis, pero dadle un likeazo. Recordad que tenemos el tema este de los miembros del canal, que ayuda un montonazo. Ahora hay tiers, hay distintos niveles que cuestan más o menos. Son como las inscripciones de Twitch, pero aquí puedes elegir un poco, dentro de cierto rango, cuánto se paga. No solo ayuda por lo económico, sino que ayuda un montón a posicionar bien el canal en las listas de búsqueda. ¡Lo dicho! Espero que os esté gustando. ¡Chao!